Hola, ¿qué tal, Gabor? Y buenas noches, noche de miércoles en la capital. Y hoy nos vamos de gala, una gala muy especial y que te va a encantar. El Teatro Baracaldo fue escenario de una gala homenaje, fíjate a qué tres grandes, Carlos Obera, Maribel Salas y La Ochoa. Bueno, la televisión, el cine, el teatro, la música y sus vidas con sorpresas, familiares, amigos, imágenes de hace muchísimo tiempo, imágenes de toda una vida. En realidad, todos ellos tienen algo en común y es una larga trayectoria en su profesión, pero también son muy diferentes entre ellos. ¿Te apetece verlo? Vamos a conocer mejor a Carlos Obera, a Maribel Salas y a La Ochoa en esta gala, en el Teatro Baracaldo, en la que, por cierto, me lo pasé estupendamente. Vamos a verla. Gabón, muy buenas noches. Señoras y señores, este maravilloso teatro vive hoy una gala mágica y muy especial. Tenemos todo lo necesario para que esta sea una velada inolvidable para cada uno de ustedes. El mejor público, sin duda. Los mejores artistas, grandes de la música y el espectáculo. Pero también tenemos lo peor. Sí, lo peor de lo peor es... El presentador. Avisados están. Les dejamos ya con Joseba Solozábal. Gracias. Esquerricasco, gracias. Arrachaldeón de Noí. Esquerricasco, gracias. Aquí está lo peor de lo peor. En fin, es difícil ser lo peor de lo peor, ¿eh? No os creáis que es tan fácil. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Estoy muy contento porque vamos a vivir hoy una velada maravillosa con muchos momentos bonitos y sobre todo vamos a compartir juntos, vamos a compartir juntas la historia de tres personas que tienen mucho en común, aunque son también entre ellas muy diferentes. No quiero hacerles esperar más porque están ahí detrás esperando para entrar y sé que estáis deseando verles. Así que es el mejor momento para comenzar una gala que recibir a los protagonistas, a las estrellas de la noche. Así que os pido un fortísimo aplauso para Maribel Salas, Carlos Sobera y la Ochoa, que están por allí. Adelante. Ahí están. Carlos, Maribel y la Ochoa. Bueno, bienvenidos. Estáis en casa los tres. Estáis en casa los tres. Y vais a vivir... Bueno, yo lo he dicho y es verdad. Ellos son, si os fijáis bien, muy diferentes entre ellos, pero tienen mucho en común. Algo que tienen en común los tres es, seguro, el amor por su profesión, el amor por su oficio, el amor por el público, el amor por lo que llevan haciendo tantos años y de tantas formas diferentes. Y creo yo que en esa entrega, en esa dedicación, está parte del éxito. Ellos son, además de muy conocidos, muy queridos. Ya viste el aplauso que les habéis dado. Son muy queridos. Y vais a vivir los tres aquí esta noche. Pues momentos muy especiales, muy bonitos, divertidos, nostálgicos, románticos, emocionantes y también alguno que otro sorprendente. Así que dejaos llevar los tres. Dejad fluir y dejad que las cosas pasen, que van a pasar muchas cosas. Tenemos a Carlos Sobera, el hombre. Tenemos a Maribel Salas, la mujer. Y tenemos a la... A el... Bueno, a ver. Bueno, la Ochoa. De verdad, qué necesidad de definirle. Bueno, pues lo digo con muchísimo cariño. Creo que los tres merecéis esto y creo que los tres vais a recordar mucho tiempo esto. Lo que vais a ver aquí son kilos y kilos de cariño, actitud, buen rollo, imágenes bonitas, gente que os quiere, pero fundamentalmente vais a vivir una noche en la que vais a ver cosas que os harán recordar momentos de vuestra vida. Vamos a empezar. Y para ello van a hablar dos personas. Primero una y después la otra, claro. Vamos a iniciar este espectáculo cediendo la palabra al directivo del Centro Manchego que organiza este acto. Así que os pido un aplauso para Carlos Fernández Martínez. Me ha puesto un atril y todo. Bueno, qué honor. En primer lugar, quiero trasladaros el saludo muy afectuoso de Conchi Muñoz, la presidenta del Centro Manchego de Baracaldo y de todos sus directivos. El Centro Manchego de Baracaldo apuesta por esta iniciativa, por esta actividad, ya por segundo año consecutivo, porque creemos que es una idea muy bonita. Nos la planteó Iker Freire, el director del coro San Isidro Labrador, el coro del Centro Manchego. Nos parece una grandísima idea el homenajear a aquellas personas que llevan a Baracaldo en el corazón, porque las personas manchegas de Baracaldo llevan la mancha en su corazón, dentro de su alma, pero también llevan Baracaldo. Y queríamos también aprovechar la ocasión para homenajear a todas aquellas personas que por el mundo llevan el nombre de Baracaldo, de nuestra ciudad. Así que os deseamos de verdad que paséis una grandísima noche, que disfrutéis, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia, porque creo que va a ser una maravillosa noche y que vengáis, que paséis por el Centro Manchego de Baracaldo. Nos tenéis ahí en el barrio de Ronte, donde es Maribel Salas además. Y llevamos 60 años difundiendo la cultura manchega aquí en Baracaldo, porque somos también parte de la ciudad, porque Baracaldo es una ciudad llena de cultura y llena de raíces de todo tipo, que es lo más bonito de la vida. Así que pasad muy buena noche y es que ricasco. Y ahora vamos a también ceder la palabra a la alcaldesa. Claro, yo he recorrido muchos rincones de Baracaldo con la alcaldesa, me ha enseñado muchas cosas en Baracaldo y según venía para acá he visto que cada vez que vengo hay cosas nuevas, cosas bonitas de ver y tengo que reconocer que Baracaldo ya es la segunda B del mundo. Primero Bilbao y luego Baracaldo. No sé si me lo va a perdonar Amaya del Campo. Amaya, ¿dónde estás, por favor? Acércate conmigo. Hola Amaya, bienvenida. Adelante. Gracias. Bueno, Rachel, lo de la B lo tenemos que hablar luego, Joseba. Esto luego tomándonos un vinito lo comentamos. Bueno, pues, aunque Torri, la verdad que es un día muy emocionante y os puedo decir que como alcaldesa y como baracaldesa me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa porque hay entidades como el Centro Manchego que es capaz de hacer algo como lo que ha conseguido hoy en este teatro. Juntarnos a todos y a todas en Baracaldo y Anchoquía para hacer un homenaje a tres personas que sin duda os merecéis este homenaje. Baracaldo es muchas cosas, pero sobre todo es cultura. Y es cultura gracias a vosotros y a vosotras que cada día sois capaces de sacar la cultura en la calle y formáis parte de este entramado que da esta gran riqueza cultural que nos define como pueblo. Y también, pues, es un orgullo tener a personas como vosotros y como tú, Maribel, que desde luego os merecéis este homenaje. La Ochoa no ha nacido en Baracaldo, pero hoy todos somos un poco de Baracaldo Jolín. Seguro que me lo vas a permitir. Y sobre todo, Carlos, Maribel y la Ochoa, os quiero agradecer de verdad, porque siempre lleváis el nombre de Baracaldo con orgullo. Y cuando desde nuestras casas os vemos en la tele y os vemos hablar de nuestro pueblo, pues nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de escucharos decir con ese orgullo baracaldés que formáis parte de esta ciudad. Y además yo os quiero agradecer también porque vuestra trayectoria en el mundo escénico forma parte de la historia de nuestras vidas. Así que desde luego os merecéis sin duda este homenaje y para Baracaldo hoy es un orgullo deciros Esquerri Casco. Gracias, Amaya. Gracias. Bueno, no he dicho nada a los de arriba. ¿Qué tal? ¿Arriba bien? Uy, cuanta gente ahí arriba, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas todos. Vais a pasarlo muy bien. Bueno, van a acompañar tanto a Carlos como a Maribel como a la Ochoa, hoy muchas personas, pero si de algo es, bueno, yo creo que los tres son fanáticos del Atleti, ¿no? Sí, sí, sí. También, también del Baracaldo, pero del Atleti también. Y hay aquí dos personas muy vinculadas al Atleti, dos grandes del Atleti que han venido para acompañaros porque ellos saben también que vuestra pasión por nuestro Atleti y por el fútbol y por lo que es nuestro es muy importante. Están por aquí Manolo Delgado y Andoni Coicoechea. No sé si os veo. Hola Manolo, hola Andoni. Hola a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer saludaros. Esquerri Casco. Yo, cada vez que te veo, Andoni, te veo más alto. Vas creciendo, es verdad, y más guapo y más todo. En serio, ¿eh? Tenemos que replantearnos lo nuestro, ¿no? O más adelante igual, no sé. Vale, ya, luego lo hablamos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás celoso? No, pero es que lo del trío, no sé yo, Manolo. Pero lo miramos, lo miramos, no te preocupes, estaría bueno. Vamos a dar paso, vamos a empezar con la música. Ellas están muy nerviosas ahí esperando y son unas mujeres estupendas. Lo cierto es que yo soy muy defensor de que a cualquier edad, tengas la que tengas, hay que hacer cosas. Salir, cantar, bailar, divertirte, relacionarte, ir a la calle, pasear, hacer gimnasia. Y ellas hacen de todo, pero también cantan. Y lo van a hacer aquí para darnos dos canciones estupendas y muy bonitas y muy conocidas. Entonces, el coro San Isidro Labrador del Centro Manchego de Baracaldo, que va a amenizar y a iniciar la velada. ¡Adelante! ¡Un aplauso para ellas! Cuando el marino rumbo a otro puerto marchó, una hematume triste y llorosa quedó. ¡Aquella mesca que tanto lloró por mí, son los primeros amores que en mi calla yo conocí! Son los primeros amores que en mi calla yo conocí. Mi calla dulce ayer, adonde yo crece mi amor, vendió mil recuerdos con todo mi corazón. Y dile que no la olvido, que muy pronto volveré yo. Y dile que no la olvido, que muy pronto volveré yo. ¡Aquella mesca que tanto lloró por mí, la debolló entre mis brazos y ahora lloró por mí, y ahora lloró por despedir. La tengo yo entre mis brazos y ahora lloró por despedir. Mi calla dulce ayer, adonde yo crece mi amor, vendió mil recuerdos con todo mi corazón. Y dile que no la olvido, que muy pronto volveré yo. Y dile que no la olvido, que muy pronto volveré yo. Y dile que no la olvido, que muy pronto volveré yo. Y dile que no la olvido, que muy pronto volveré yo. ¡Gracias! 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 Cada uno de los homenajeados, cada uno de vosotros, Carlos, Maribel, José Antonio, vais a ver dos vídeos. Un vídeo es algo que conocéis, el de vuestra biografía, lógicamente resumida en las cosas más importantes, en momentos bonitos y en datos que habéis dado vosotros o que ellos han buscado, tanto Iker como Javier. Y luego tendréis sorpresas que no esperáis algunas y que van a hacer muy emocionante todo. Bueno, entonces vais a ver el vídeo primero que es el de la biografía y luego el vídeo sorpresa. Ha habido que recurrir en el vídeo a fotos vuestras desde los comienzos, fotos de pequeños, fotos de pequeñitas, amigos, del cole, de la uni, en fin. Quiero deciros, ha habido que ir, por ejemplo, con la Ochoa, pues en el siglo XV, había unas fotos preciosas tuyas, lo que pasa que estaban en una pizarra, entonces os he dicho, hombre, no, 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 no. Y las hemos pasado al resto para que las veas que estás estupendo, de pequeñito. El día de la comunión, hijo, eso yo no lo quiero. Divina. Bueno, Carlos, vamos a empezar contigo. ¿Te parece bien? Bueno, pues vamos a ver, pasa a ver este vídeo que es el que oficialmente recoge tu biografía. Lo ves y luego me cuentas. Vamos a ello. Carlos Javier Sobera Prado. Nace en Baracaldo un 11 de agosto de 1960 y cursa sus primeros estudios en el Colegio Paules de Baracaldo. Su primer contacto con el mundo teatral fue en 1980, cuando creó el grupo La Espuela, con ayuda del padre Ramón, su profesor durante sus estudios de COU. Este grupo tiene una duración de seis años, durante los cuales representan obras de teatro como La Dama del Alba, de Alejandro Casona, Viva el Duque Nuestro Dueño, de Alonso de Santos, y Balada de los Tres Inocentes, de Pedro Mario Herrero. Paralelamente se licenció en Derecho por la Universidad de Deusto y fue profesor de Publicidad de la Universidad del País Vasco desde 1987 hasta 1997. Es en 1987 cuando, junto al profesor y crítico teatral don Pedro Barea, funda el Aula de Teatro de la Universidad, donde realizó labores de interpretación, dirección y producción, además de ser el coordinador hasta 1995. Esta iniciativa recibió el Premio Ercilla a la Mejor Labor Teatral en 1994. En ese mismo año empezó a trabajar para la Televisión Autonómica Vasca, Euskal Televista, siendo el guionista del programa Boulevard, presentado por Anígatibudu. En 1995 fue uno de los creadores del concurso Los Jueves, Mudanza, emitido por TVG. Debutó como presentador en Euskal Televista al frente del programa mensual Ciudadanos y posteriormente con el magasín diario Arte la Tarde. En 1996 llega su debut cinematográfico, cuando protagoniza con La Veneno la película Rigor Mortis, de Coldo Azcarreta. En 1997 dio el salto a una televisión nacional, presentando en La 2 el espacio semanal PC Adictos. Sin embargo, su popularidad llegaría a raíz de su intervención en series como Al salir de clase o Quítate tú pa' ponerme yo, ambas en Telecinco. El salto definitivo a la fama lo da en 1999, cuando Telecinco le encarga la conducción de su nuevo concurso diario 50x15. ¿Quiere ser millonario? Con este espacio adquiere múltiples reconocimientos, como tres premios Tep de Oro, entre ellos el de Mejor Presentador, el premio Zapping o el premio Sexta Avenida al Mejor Comunicador. Su peculiar modo de realizar las preguntas, arqueando las cejas, le dio gran popularidad. Compatibiliza su paso por Telecinco con la presentación de otros concursos en televisiones autonómicas, entre los que destaca Date el bote en ETB2, que se mantiene siete temporadas en el aire, desde el 2002 al 2009. De forma paralela al éxito televisivo, participó en varias películas como Fin de trayecto, de Pedro Zancajo, El forastero, de Federico García Hurtado, Hasta aquí hemos llegado, de Yolanda García Serrano, o La camisa al revés, de Javier Elorrieta. En 2004 abandona Telecinco para incorporarse a Antena 3, que le encarga la conducción de múltiples concursos como Hay trato, Números locos, Uno contra cien, El invento del siglo, entre otros. En esa misma cadena, Carlos vuelve a ponerse al frente de 50 por 15, ahora bajo el título ¿Quién quiere ser millonario? que logra convertirse en el concurso más visto de la televisión en España en 2006. El éxito de audiencia queda representado por los premios Tepede Oro al Mejor Concurso en 2005 y en 2006. En abril de 2008 se anunció su fichaje por Televisión Española, cerrando así su etapa en Antena 3. El 9 de julio de ese año, debutó como presentador de la Uno con el concurso Canta, Singestar. A lo largo del 2009 presenta el programa Los mejores años de nuestra vida, con gran éxito de audiencia, tanto como para poner en marcha una gira teatral basada en el programa. Seis meses después, en enero del 2010, comienza a presentar el concurso La Lista, en la 2. Ese mismo año, trabaja en la televisión 7RM de Murcia y presenta el programa de televisión Consumidores, centrado en los derechos de los consumidores. También lo presentará en ETV2, junto a Adela González, meses después. En febrero de 2011, regresa la Televisión Nacional para presentar de nuevo un concurso titulado Atrapa un millón, el cual se mantuvo en Antena hasta 2014. En esta misma cadena, ha estrenado en el 2012 otro programa llamado Avanti, que pase el siguiente. El 31 de diciembre de 2015, abandona 3 Media después de presentar las campanadas en Antena 3. Fichado por Mediaset, en abril de 2016, comienza a presentar en 4 el programa First Day. En 2019, Mediaset lo introdujo en sus reality shows como uno de sus rostros habituales. Desde entonces, ha contado con él para la conducción de galas semanales de espacios como Supervivientes, Gran Hermano VIP o Secret Story, La Casa de los Secretos. También en Telecinco presentó el formato Volverte a Ver, dentro del prime time de la cadena, compaginándolo con las grabaciones de First Day emitido en 4. Además, ha sido el presentador de las campanadas de fin de año en 5 ocasiones. Como actor, se dio a conocer en la mítica serie de Telecinco al salir de clase. Ha interpretado diferentes papeles en cine y ha protagonizado varias obras de teatro como La Guerra de los Rows, El Ministro, 5 y Acción, Asesinos Todos y Miles Gloriosos en las que ha sido también el productor. A lo largo de su carrera ha recibido diferentes reconocimientos, entre los que destacan dos antenas de oro en 2012, varios CP de oro y dos micrófonos de plata. Cuenta con una dilatada trayectoria de casi tres décadas como presentador de televisión y actor de series, cine y teatro, ámbito en el que también ejerce como empresario. Siempre ha llevado a gala su clave para triunfar, que ha sido tener sentido del humor, ser siempre uno mismo, tener mucha paciencia y perseverancia. Es un digno embajador de su tierra allá donde va y orgulloso de ser de Baracaldo, pese a no poder visitarlo todo lo que le gustaría por sus múltiples compromisos profesionales. Lo estaba viendo y estaba pensando cuánto vértigo, cuántas cosas, para que luego digan que en esta profesión uno llega de un día para otro o uno consigue lo que se propone en cinco minutos. Este es el ejemplo, un ejemplo claro y evidente en imágenes y seguramente que hay cosas que faltaban de lo que significa el trabajo, la dedicación, las horas, el tiempo, muchísimas cosas que seguramente se habrá perdido porque estaba trabajando otras muchas a las que te hubiera gustado ir pero resulta que ese día tenías que y como esta profesión decimos siempre es verdad un día tienes un éxito pero al día siguiente hay que volver a tenerlo porque si no rápidamente alguien está detrás y ocupa tu sitio o quieren decir que ya no es lo mismo ya no es lo que era es que fíjate el éxito le ha acompañado siempre te ha acompañado siempre Carlos es verdad pero detrás del éxito hay muchas otras cosas que hacer todos los días y muchas de esas no se ven las horas en las que hay que esperar estar leer estudiar aprender disciplina método viajar en fin la vida de alguien que como él ha hecho tantas cosas y tan chulas bueno Carlos si esto fuera el musical de tu vida yo sería Carlos Sobera y tú serías la estrella claro ¿no? yo tendría que ser tú no sé y tú y tú podrías ser Paulina José Lolita Loles cualquiera de las que han pasado por este programa que por cierto yo sigo llega el momento de ver cosas que te van a emocionar Carlos y voy a pedirte que subas aquí con nosotros subas aquí conmigo para que lo veas un aplauso para Carlos Sobera bien ven toma ven para que puedas claro como eres nuevo mira hay que hablar por un micrófono señor Sobera sí lo siento vas a poder hablar luego todo lo que quieras porque ahora sí estaba yo pensando digo yo toda mi vida creyendo que no había pegado un paro al agua y de repente me pones aquí un porrón de programas qué barbaridad pues sí que he perdido tiempo yo la de novias que habré perdido por tener que ir a grabar Dios mío pero la fundamental no me la perdí está ahí bueno claro oye Carlos de todo lo que has visto si yo te dijera puedes volver a hacer solo una cosa una de todas las que has visto tanto tele teatro cine que te gustaría volver a recuperar que has hecho que hubieras hecho sin duda alguna de todas las que hemos visto hay alguna más que falta pero bueno no voy a hacer referencia porque si no ya nos despistamos date el bote no no por quedar bien con la tierra no 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 si también queda date el bote porque los ocho años que estuve presentando el programa era como ir al diván del psiquiatra y encima me pagaban a mí en vez de pagar yo al médico era alucinante yo llegaba allí y me partía me partía todo me partía el culo me partía el pecho disfrutaba como un enano y al final del mes me pagaban jamás me lo he pasado tan bien como en date el bote nunca y por lo tanto si tuviera que elegir uno tengo claro que elegiría date el bote pues que bien no te lo des de momento hoy quédate un ratito con nosotros mira vamos a hacerte dos regalos para empezar dos sí uno te lo va a entregar una de las directivas del coro manchego de Baracaldo que es Loli García y es una placa de cerámica homenaje a toda como la placa sea como lo que has hecho la placa no cabe homenaje a tu trayectoria ¿de acuerdo? adelante Loli por favor muy bonita ¿verdad? es muy bonita lo que pasa es que dice agradeciéndole su aportación a la sociedad a través de su trayectoria yo no he aportado nada yo lo que he hecho ha sido todo lo contrario llevarme de la sociedad me he llevado alegrías reconocimientos gente que te quiere o sea yo soy un chupóptero de esto ya te lo digo yo yo se llama un chupóptero bueno bueno vamos a ir viéndolo tenemos aún que ver un par de cosas más mira aquí me vas a decir chupame el cuello no si hay que chupar ¿sabes chupar más cosas? ¿sabes chupar más cosas? sí sí eso no sale en el vídeo pero ya claro bien vale hay un tercer vídeo donde se ve ese es el que va al final que te va a encantar ay ladrón bueno mira una cosa tú conoces claro la plaza de los fueros has paseado por ahí ¿cuántas veces has pisado la plaza de los fueros? miles de veces la de los fueros concretamente sí millones millones pues la alcaldesa Maya del Campo te va a entregar una placa que es una representación de la plaza de los fueros verás que bonita adelante Maya por favor verás que chula Carlos aquí está Maya la escultura la tenemos aquí muy bien perfecto ¿verdad? la de veces que me habré puesto yo aquí mirando con mi buen amigo Nacho y otros buenos amigos del cole mirando aquí la plaza el reloj del ayuntamiento para saber cuántas horas nos quedaban para volver a casa en fin bueno la vida es así vamos a ver un vídeo este te va yo creo que te va a emocionar más porque este vídeo hay mucha gente que ha pasado por tu vida claro la vida tu vida como sea como los cuenta mucho de sí como sea todo lo que hemos visto y hay gente algunos están aquí que no lo sabes otros están ahí que tampoco los esperas y otros no han venido porque te están esperando en la puerta vas a sentarte conmigo ¿te parece? mira ocupa siéntate ahí para que veas mejor el vídeo en ese lugar efectivamente y mira bien a ver si te gusta el vídeo de tu biografía ¿vale? venga mira ahí lo vas a ver ahí nada carlos imposible soy incapaz de levantar la ceja como tú Carlitos Sorionac me alegro mucho de este reconocimiento porque te lo mereces la gente sabe que eres un gran presentador pero que no sabes que eres una bellísima persona y un gran compañero yo he hecho una película contigo y eres gran actora además también es la hostia o sea Sorionac biotes eh muy sondiva hola Carlos soy Ana espero que te acuerdes de mí trabajé contigo en Lujua y hoy quería felicitarte por el reconocimiento que te va a nacer en tu pueblo Baracaldo estaré después en la viendo la gala en el patio de butacas espero poder saludarte hola Carlos quiero felicitarte muy sinceramente y quiero decirte que este reconocimiento y este homenaje que te están haciendo en Baracaldo me parece absolutamente merecido estar desarrollando una actividad y una carrera exitosa y muy extraordinaria y muy polivalente desde la universidad el teatro el cine los medios de comunicación muchas televisiones así que mi más sincera enhorabuena hola Carlos ya hace unos cuantos años ¿no? que cambiaste las paredes de la universidad por los platós los escenarios bueno básicamente ampliaste el público ¿no? ese público al que durante todo este tiempo le has dado muchísimas satisfacciones y seguro que se las seguirás dando porque te sobra talento y seguro que todavía tienes muchas ganas ¿quién nos habría dicho hace 30 años que vamos a estar aquí en este homenaje como se suele decir pero con razón ¿no? sentido y merecido ¿por qué no? claro que sí alguien tan entrañable como tú con mucho cariño Soriona Carlos al padre Ramón hoy también le habría gustado enviarte un mensaje de afecto y cariño por desgracia ya no se encuentra entre nosotros pero se fue con la ilusión de haber vivido hace unos pocos años el reencuentro con su alumno tan querido hola cariño felicidades por el homenaje que te van a hacer en tu pueblo natal para que no te olvides nunca de Baracaldo que aunque vienes poco sé que lo quieres y en particular a los que estamos aquí vale cariño muchos besos mi vida he visto dos momentos chulos bonitos ahí tenemos que compartir el micro Carlos uno el padre Ramón que para ti es muy especial que nos dejó hace poquito además y que es muy bonito y luego Asuntuama que dice lo de todas las amas que vienes poco eso lo dicen todas y está estupenda por cierto ¿verdad? tiene 96 años así que yo voy a durar también un poco porque dicen que me parezco a ella es un fenómeno yo creo que toda aquella generación en general de los años 20 y 30 que tuvieron la desgracia de vivir la guerra y la posguerra y pasar tantas miserias luego ha sido gente con una fortaleza física y emocional extraordinaria y ella es un ejemplo en ese sentido pero tiene razón cuando dice que vengo poco porque la verdad es que vengo poco por culpa del trabajo pero yo cada vez que vengo intento secuestrarla y llevármela a Madrid pero no se deja no se deja no dice que se aburre por allí por los madriles y la entiendo la entiendo así que tiene tiene mucha razón y Ramón Aizpuru la verdad es que él era un sacerdote con una sensibilidad muy muy especial era su padre había trabajado de actor en Hollywood que esto no todo el mundo puede decirlo y tenía un amor por el teatro por el cine inmenso y cuando él comprendió que yo tenía el mismo amor que él no dudó en auparme y en permitirme todas las locuras que a mí se me ocurrían en el colegio y luego mientras estudiaba en la universidad y siempre estuvo allí apoyándome y me ha hecho mucha ilusión ver a a Flora Marín porque hace 30 años que no la veo de la uni y fue una época maravillosa la universidad también ahí aprendí yo prácticamente todo lo que después he puesto en práctica en mi profesión porque es el público más difícil que hay es el alumno de la universidad que desde que empieza la clase es la que acaba solamente está pensando quién diablos es este mamón cuándo diablos va a acabar de decir las chorradas que está diciendo y joder será difícil aprobar con este tío son las tres cosas que un alumno tiene clara y tú lo percibes desde el primer día sí claro tú amas 96 años eso es una maravilla y supongo que intercambiaré opiniones porque entonces estudió en la Icastola con la Ochoa serían compañeras de pupitre tendrían que ser ¿no? Asun y José Antonio ¿te acuerdas de ella José? ¿de Asun? ¿sí no? claro, claro luego las ponemos en contacto oye ¿es verdad que suspendías mucho o suspendías poco? ¿te has encontrado en el camino de la vida con alumnos que te decían yo estuve en aquella clase en la que sí, pero ninguno me guarda rencor afortunadamente no, no todo lo contrario no, yo era duro yo era a ver, yo era duro venga voy a contestar en serio a esta pregunta porque merece la pena hacerlo yo siempre les quería trasladar a los alumnos que aprovecho que ahora están mis dos hijas aquí y se lo traslado también a ellas siempre quería trasladarles a los alumnos que si realmente estaban estudiando porque tenían amor a la profesión que pensaban ejercer si realmente tenían pasión por lo que luego iban a dedicar toda su vida tenían que poner desde el minuto a uno todo su empeño toda su actitud y todo su trabajo luego podían tener más talento o menos pero si no tenían esas tres cosas fallaban fallaban a todo el mundo se fallaba al sistema se fallaba a la universidad pero sobre todo se fallaban a sí mismos y entonces yo les exigía pero cuando yo veía que tenían actitud y que intentaban alcanzar el objetivo no tenía ningún inconveniente en poner un aprobado a alguien que sacara un 4 así te lo digo bueno habría que claro dime dime que como se se traslade esto a la universidad van a empezar a revisar todos los expedientes de todo Dios porque hay miles de aprobados por la cara bueno estarán por el mundo habría que preguntar a tus hijas si eres más duro como padre o eras como profesor a ellas les das el aprobado el notable sobre sí seguro que sí sí no sí a ver yo es que como padre soy muy blando o sea a mí me tienen ganadas las dos su madre afortunadamente es más correosa es del norte también tiene nació en Madrid pero tiene una importante influencia asturiana y entonces es la que pone el orden en casa pero no solo con las hijas también conmigo ¿sabes? tiene un latigo que funciona a las mil maravillas podría domar leones perfectamente se le da muy bien menos mal bueno veo Carlos que vives rodeado de mujeres realmente ¿no? tu ama tu mujer tus hijas ellas estarán hoy estate seguro orgullosas contentas verán todo esto y se sentirán al final es verdad que cuando alguien en la vida triunfa le va bien estén con su trabajo y le reconocen lo que ha hecho quien primero se alegra es la gente que más te quiere y nadie más te quiere que la familia ¿no? que son los que te ven y saben como tú decías de las ausencias del hoy no puedo del llegaré más tarde ¿verdad? del hoy no tengo ganas cariño hay que entenderle a ver eso no me lo has dicho nunca bueno bueno vale vale déjalo Carlos no tú 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 yo que bien que habéis puesto el vídeo del resumen profesional de mi carrera porque yo creo que Ariana no porque ya tiene 25 pero Natalia tiene tiene 15 yo creo que es la primera vez que ha visto tantas veces a su padre en televisión porque la puñetera no ve un solo programa de los que hago como todos los niños de este mundo por otra parte que ahora ven otro tipo otro tipo de cosas así que seguro que Natalia te has pegado un empacho bueno Natalia una cosa buena tienes y es que ya sabes que Aita ha trabajado mucho ha trabajado mucho Carlos tú tienes algo de lo que eres consciente que eso no se consigue ni se puede pagar ni comprar ni tampoco uno sabe la forma de lograrlo que es el cariño de la gente ese cariño que a veces llega y a veces no es verdad y que no sabes nunca ese cariño que nunca está en la taquilla que nunca está en una entrada que nunca se puede decir quírame usted por favor quiero caerle bien no es el cariño de alguien que transmite lo que tú transmites y ese al entrar aquí yo me daba cuenta si algo teníais los tres Maribel Laochoy tú era la gente el amor y el cariño que os tiene eres consciente te das cuenta de lo querido que eres y cuando lo piensas tú a solas cuando tú estás solo en un camerino en tu casa donde sea y piensas en todo ese cariño al final ha merecido la pena todo eso que hemos visto no hubiera merecido la pena si estuvieras en tu casa tú solo amargado y sin nadie alrededor todo lo que hacemos no es tanto para que la gente nos diga que bueno es que bien lo hace como que bien me cae este tío como le quiero le aplaudo de una forma sincera y honesta cada vez que le vea actuar al final el cariño de la gente es la mayor recompensa que tenemos en esta profesión muy por encima del dinero y muy por encima de los premios e incluso de las críticas que te puedan hacer aunque sean muy buenas el cariño de la gente que la gente te vea por la calle y te diga Carlos o algunos Carlitos es que muchos me llaman Carlitos eso es lo mejor que te pidan una foto o un autógrafo es la mejor muestra de cariño y yo nunca niego ninguna foto porque me parece que es la única manera que tengo de dar las gracias a toda la gente que cada día me aguanta me soporta me quiere incluso ve programas que no le gustan y dicen joder ven una castaña que estás presentando hoy Carlos y te ven entonces agradecimiento infinito es la mejor recompensa que tenemos sin duda pues es verdad y hoy tienes tú también tu recompensa porque seguramente Carlos no será habitual que cuando vas a trabajar a rodar a grabar a presentar vayan contigo tu ama tu mujer y tus hijas ¿a que no? hoy están aquí las cuatro por algo será por algo será porque quieren estar a tu lado y eso es lo más importante que puedes tener hoy tenemos para ti algún regalito más sí, sí, sí sí, sí es que esto es tú eres flojo no, has dicho que chupabas bien ven conmigo ven conmigo Carlos sí o déjalo aquí si quieres y luego lo recogemos porque tú sabes este galardón se ha creado en esta edición pensando en vosotros y se llama persona clave galardón persona clave bonito nombre ¿no? está muy bien y te lo va a entregar Iker Freire y Javier Mejuto que sabes que son las personas que han montado todo este Team Glau y que tienen mucho mérito a ver esta persona clave Iker y Javier por favor gracias chicos gracias a ver persona mira que bonito persona clave muy chulo oye la verdad es que un agradecimiento a estos dos chicos me parece que tienen una capacidad bestial un gran talento y luego una voluntad de trabajo inconmensurable yo les decía ¿cómo es posible que organizéis todo este follón y lo organizan y piensan organizarlo el próximo año? o sea me parece maravilloso o sea ves lo que te decía antes actitud ante la vida es lo fundamental pues como de aquel año que viene harás otros 15 programas y 4 películas volverás seguramente a ponerte la biografía por lo menos mira te suenan los nombres de Víctor Claver y David Barbero compañeros de la uni pues van a hacerte un regalo también el cartel del acto conmemorativo por aquí están David y Víctor por favor acompañarme y aquí están mira dos maravillas adelante chicos un bonito reencuentro hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? dos grandes bueno diles algo si quieres no pasa el tiempo por vosotros ¿qué tipo de tratamiento estáis haciendo? estás pletórico y tú también David y además estiloso me encanta veros cuando no se merece sí no no oye es verdad es estiloso a ver sí es que es tanto ojo qué bonito ¿lo habéis hecho vosotros? no pues muchísimas gracias a los dos pero sobre todo agradeceros que estéis aquí o sea que hayáis venido hasta aquí y que me permitáis daros un abrazo para mí es la mejor de las sorpresas y el mejor de los premios de verdad que es que me hace una ilusión tremenda en serio os lo digo ¿eh? qué placer qué placer luego os veo ¿no? un segundito luego os veo gracias gracias a los dos gracias bueno y dos flores para darte flores pero qué bien está el cabrón de Víctor cómo se conserva sí sí no 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 está muy bien es verdad es verdad están muy bien los dos sí es cierto oye yo sé imagínate si están bien nadie es mayor que la Ochoa nadie por favor Carlos quieres llegar vivo a casa ¿no? a la Ochoa lo de chupar no le digas porque no 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 por nada no no déjalo oye mira dos mujeres súper importantes para ti muy importantes y que además yo creo que son los pilares de la vida de las personas lo que tenemos en casa es lo que más queremos y lo que más cuidamos mira tu hermana María Asun y tu mujer Patricia van a darte unas flores por favor chicas adelante mira las que guapas adelante las dos ah hola 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 ¿qué tal? encantado hola encantado pero es que el ramo debería ser para ellos o creo si no hombre algo tendría que decir Patricia ¿no? más de lo que has dicho tú y de lo que hemos visto ahí imposible cuando has visto todo ¿qué has pensado? madre mía ¿en cuánto tiempo ha pasado todo eso? ¿cuántos años tengo yo? eso es lo que he pensado ¿sabes? tú estás estupenda perdóname que te diga vamos sí sí por fin alguien de mí esto estupenda sí una foto venga o dos que nos retraten oye Carlos pues esto es lo mejor al final ¿no? al final y al principio y en medio es lo mejor mi hermana es María Asun es una maravilla de pequeños de pequeños no está diciendo no yo no te he pegado nunca yo no te he pegado nunca ¿quién iba a decir que me hubieras? no no yo voy a contar la verdad porque por fin hay que contarla mi hermana y yo nos pegábamos de pequeños y entonces mi abuela que tenía por aquel entonces mi abuela 97 años la madre de mi madre 97 tenía una cachava impresionante y siempre se ponía en medio de los dos y la defendía ella y me cascaba a mí yo he salido así por culpa de mi abuela no pero es verdad que nunca mi hermana nunca me ha pegado no lo que te voy a decir es todo lo contrario que mi hermana es una maravilla de ser humano antes le decía a mi mujer que es una persona muy generosa y es verdad porque porque es una tipa que se dedica constantemente a los demás a la familia a los amigos está preocupado por la salud de todos es enfermera ha sido enfermera de profesión toda su vida entonces siempre está detrás de todo el mundo echándole el aliento encima preocupado de lo que le pasa cómo está cómo deja de estar toda la vida yo soy todo lo contrario un tío súper mega simpático pero que no te pregunta ni cómo estás cuando se cruza ¿no? yo como buen actor pues soy egocéntrico solo me ocupo de mi ombligo sonrío a la gente pero ella es de esas personas que dices no deberían morir nunca ¿eh? sí, venga para mi hermana que se lo ha ganado sí señor y ahora voy a hablar de mi mujer ¿eh? es que es bueno y ahora vamos a hablar de mi mujer así como decía así como decía que no me ha pegado en su vida mi hermana mi mujer sin embargo no, es broma mi mujer mi mujer también es una tipa fantástica es un poco como como María Sun sí, ¿no? yo supongo que por eso también en gran parte me enamoré de ella porque al final cuando uno descubre humanidad inmensa incontrolable pues te lleva por delante como un océano y a mí me ahogó me ahogó en amor y aquí estoy ¿eh? esto oye qué bonito te voy a decir una cosa Carlos que seguro que lo está pensando la gente hemos visto cosas muy bonitas en los vídeos pero es mucho más bonito lo que hemos visto aquí porque hemos visto mucha verdad miradas de verdad amor del de verdad cariño del cierto verdad que sí y de eso se trata al final esto es lo que va a durar toda la vida y lo otro pues lo seguiremos viendo en imágenes pero mientras tanto disfruta de lo que tienes que es mucho me ha encantado veros me ha encantado estar con vosotras hemos descubierto un poquito más a Carlos Overa y a partir de ahora que la vida nos siga encontrando que nos sigamos encontrando en momentos bonitos divertidos y que sigáis disfrutando y te voy a decir una cosa no le digas nunca que no porque esta mujer esta mujer esta mujer tiene sí tenemos que quedar tenemos que ir tú y yo de igual de compras juntas un día tenemos el mismo gusto a que sí verdad ya has visto ya somos amigas un aplauso fuerte gracias Patricia María es un Carlos Overa gracias gracias puedes llevarte tus regalos bueno pues qué maravilla así de a gusto de eso se trata de ser cuidado al bajar sí eso es bueno seguimos avanzando me están contando a ver espera me están diciendo que sí a ver no los ex de la Ochoa no no tienen no tienen que entrar le están esperando ¿dónde? en el beck y está lleno bueno luego pasamos y eso cariño no te importará música vamos a disfrutar de una canción muy bonita un título en euskera muy conocido como es Esinastu que nos lo va a cantar Iker Freire un aplauso para él no te importan goizetik arratxera suzaitut gobo suribe gira beti No se coniclo dan, euskal enrico mendi, itza sovas derna. Olita gizan ale, soe derna gohan. Badet piotzean, maite diluogari, su gandikesi nebanaiz, horlo tiandisi. Atoz ere baite, atoz bainerekin, nire garra berientan, suezin ikusi. Goizetik arratxera, suzaitut kokoa, zuri bebida meti, naize konik lotan. Euskal enrico mendi, itza sovas derna. Olita gizan ale, soe derna gohan. Badet piotzean, maite diluogari, su gandikesi nebanaiz, horlo tiandisi. Atoz ere baite, atoz bainerekin, nire garra berientan, suezin ikusi. Agur, amanterea, besaitut esastu. Agur, amanterea, agur, agur. Agur, amanterea, agur, amanterea, agur. Querida Maribel, llega tu turno, llega tu momento. Llega tu momento. Bueno, Maribel Salas es una maravillosa actriz, eso lo sabéis todos. Pero yo he tenido la suerte de comprobar que fundamentalmente es una maravillosa mujer. Una maravillosa mujer. Tiene todo lo que hay que tener para sentirte bien, a gusto, divertido, cercano. Escucha, mira, es sincera, es de verdad. Cuando te mira sabes que te está mirando y te está pensando y te lo está diciendo. Tiene la capacidad de tener muchísimos amigos y amigas en la profesión, que eso no todo el mundo lo tiene. Y es muy querida por sus compañeros y compañeras. Tenerla cerca siempre es garantía de vivir un rato bonito, de los de verdad. De gente con la que te tomas una caña y te cuentas tres cosas. De los que de verdad te apetece porque sabes que no hay trastienda, ni trampa, ni cartón. Una maravillosa mujer que tiene también tu vídeo de biografía, cariño. Una biografía muy biografía. A ver si todo lo que ves te gusta, ¿vale? Vamos a ello. María Isabel Salas López. Nace en Baracaldo, el 29 de mayo de 1965. Conocida como Maribel Salas. Se forma en el Colegio Rontegui y en el Colegio La Milagrosa. Posteriormente, estudia informática de gestión y arte dramático en la Escuela de Teatro de Derecho. Compagina estos estudios impartiendo ella clases de teatro en el centro que la asociación OSCUS tenía en Áraba Galea, en Baracaldo. Debuta profesionalmente en la obra de teatro Una cama en el cielo, y tras varios montajes teatrales y programas de televisión, le llega el reconocimiento con el programa de humor Vaya Semanita, que se convierte en un fenómeno social y que abrirá las puertas a numerosos proyectos tanto de teatro como de cine y televisión. Entre ellas cabe destacar en teatro Todos nacemos vascos, Amá quiero serle en Dakari, Las sirenitas, o Las zarzuelas la canción del olvido y El cantor de México. En televisión ha trabajado en series como Policías, En el corazón de la calle, Periodistas, Hospital central, Ciudad K, Allí abajo, Vaya tropa, Made in China, Necane la gitana bichale, Qué vida más triste, Lex, Eus colegas, Con el culo al aire, Ciegacitas, Y hoy no, Mañana. En cine ha interpretado papeles en La buena nueva, Pagafantas, Embarazados, La pequeña suiza, García y García, La vida padre, o Como Dios manda. Actualmente está grabando la serie La segunda muerte para Movistar y Querer de Alaudah Ruiz de Azúa. A su vez se encuentra de gira con las obras de teatro Todas las hijas de Andrés Lima y Las asambleístas de José Troncoso. A nivel personal, Maribel es una persona cariñosa, Amable y cercana, Alegre y risueña, Y a su vez una trabajadora incansable y amiga de sus amigos. Persona muy querida por todos los que la conocen Y por sus muchos compañeros de profesión. Actualmente mantiene su residencia en el centro de su baracaldo querido, sintiéndose una ciudadana más en su pueblo, demostrando que también uno puede llevar una carrera profesional a nivel nacional desde aquí, sin dejar su casa, su tierra y su gente. Bueno, querida, yo aquí me siento muy solo. Acompáñame. Maribel Salas, por favor. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, hija mía! ¡Ay, hija mía! ¡Qué guapa estás! ¡Estás muy guapa, Maribel! ¡Sí, sí! ¡Estás estupenda! Nunca como tú, siempre me eclipsas. No sé cómo lo haces, pero siempre tú más, tú más. ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más también! Bueno, no te preocupes porque en este momento eres tú quien y con quien todos queremos volcarnos para que te sientas querida, muy querida. De todo lo que has visto, ¿hay algo que te ha hecho especialmente Tilín? Pues hombre, mi hijo. Para mí lo más importante es mi hijo y bueno, verle ahí, pues sí, me ha emocionado. Pues claro, pues claro que sí. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Iker. ¿Iker ha venido? El niño, espero que sí. Estaba en Barcelona y ha tenido una noche de gaupasa en Barcelona viendo cine de terror, que es su pasión. Y espero que haya llegado, no lo sé. Espero que estés por ahí, si no te mato. Bueno, de todas formas, si no ha venido la noche de gaupasa es que ha merecido la pena. También es una buena noticia, ¿no? O igual está dormido. ¡Despierta, hijo, que le toca a tu madre! Bueno, en fin, vamos a hacer una videollamada Iker, a ver si aparece por ahí. Maribel, vamos a empezar dándote un par de regalitos, ¿de acuerdo? Antes de nada, para que luego tú digas lo que quieras. Como sabes, esta placa de cerámica homenaje a tu trayectoria que te va a entregar Carlos Fernández, directivo del Centro Manchego de Baracaldo. Por favor, Carlos. Sí, sí, dime. Iker, no. La Coca-Cola la dejas. La Coca-Cola la dejas, Iker. Bueno, tranquila. Estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. La plaza de los fueros, tu plaza de los fueros. Si esa plaza hablara, ¿qué contaría de ti? Pues mira, muchos ratos, muchos ratos de estar sentada. Recuerdo una vez que esto, todo el mundo que estaba en los fueros ese día me vio. Porque recuerdo que iba yo, salía de mi casa súper contenta con un vestidito que me había comprado y con unas medias y unas piernas así con esa edad que tiene una que va luciéndose. Y iba yo pasando por la plaza de los fueros, súper diciendo, estoy súper monísima hoy. Y de repente viene corriendo una chica, oye, oye, o sí, sí, hola, 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 o sí, sí. Y la gente saludando, me digo, uy, qué pasa, todavía no era popular ni nada. Y de repente viene y me dice, que llevas el vestido metido por la media y todo el culo al aire. Sí, ese es mi recuerdo de la plaza de los fueros, donde triunfé. Caldo y yo, mi culo. Bueno, pues tenemos el vídeo, sí, de la media y el culo. Dentro vídeo. Ah, no, que no era este, bueno. ¿Te imaginas? Bueno, estaba de buen ver. Estás, estás divina, por favor, María. Tú estás estupenda, cariño, tú tienes la actitud. Tengo la placa en la barriga, María. Anda, mira, en fin. Oye, plaza de los fueros, la alcaldesa María del Campo te hace entrega también de esa miniatura tan bonita y tan cariñosa de esa plaza de los fueros. No sé si aparecerá tu resto con tu resto, no lo sé. Vamos a verla. No, a ver. A ver si a la alcaldesa le pasó lo mismo que a ti. Iba un día por la plaza. No, no te ha pasado eso, Amaya. Bueno. Bueno, dos mujeres potentes las dos. Es que ricas con Amaya. ¿Has visto? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Esto lo veo yo desde mi terraza todos los días, así que es un buen recuerdo para tener en mi casa. Ahora pesa, ¿eh? Pesa el condenado. Bueno, vamos a sentarnos para que veas un vídeo con muchas sorpresas y muchas cosas. ¿Te parece? Venga, siéntate conmigo. Ponte allí, por favor. Sí. Tranquilamente y mira ahí tu vídeo. Maribel, cariño, que no puedo estar hoy ahí acompañándote, pero te mando un beso gigante y muchísimas felicidades por este reconocimiento tan bonito que te hace tu pueblo. Sé que está rodeada de amigos, de compañeros y que vais a disfrutar un montón. Yo, aunque no esté de cuerpo presente, sí que estoy de corazón. Os mando un besazo gigante, gigante a los tres. Carlos, Ochoa, Maribel, que encima he tenido la suerte de trabajar con todos. Un besazo gigante y a disfrutar muchísimo del día de hoy. Maribel, ya sabes que te quiero, que te admiro como amiga, como actriz, como persona, como todo. Y nada, que te mereces todo lo bonito que te pase y yo me voy a alegrar siempre, ya lo sabes. Y nada, como dice en una madre que no es poco, Maribel, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesaria. Mi Mari, mi hermana, que sabes que te quiero, aunque no te lo diga, pero te quiero. Así que disfruta de este homenaje tan bonito que te hace tu querido Baracaldo y decirte que es una suerte y un regalo tenerte en mi vida como compañera, como amiga y como hermana. Preciosa. Hola a todos. Bueno, mi mensaje es para Maribel Sorionac por este homenaje, que te lo mereces muchísimo, te lo mereces un montón. Eres maravillosa persona, actriz. Bueno, es que todo lo que diga me voy a quedar corto. Que te quiero un montón, que lo celebréis como os merecéis y que disfrutéis de esta tarde noche estupenda. Al resto de homenajeados también, Sorionac, Carlos, Ochoa, un placer. Eh, Joseba, lo estás haciendo súper bien. Sigue así. Tienes futuro. ¿Has cortado? Vale. Eh, ¿esto qué va? ¿De dar homenajes a gente muy mayor o qué? Porque yo entiendo, entiendo que igual yo no soy el baracaldés, más baracaldés que existe, pero coño, yo también de vez en cuando un homenaje ya me merezco, digo yo, ¿no? Pero bueno, entiendo que es por edad y que ya me tocará dentro de, no sé, 10, 15, 20 años. Eh, en fin, un asco. Y Joseba, Joseba presenta todo, pero ¿cuántas cosas va a presentar Joseba? Y qué decir, qué puedo decir de Maribel Salas, que te amo. Decir Maribel Salas es decir, gran actriz, gran cómica, gran persona, gran belleza, una grande de Euskadi. Sorionac, baracaldo, habéis dado, vamos, vaya ojo tenéis para homenajear a la gente. Que, que te quiero un montón, Maribel Chu, Sorionac. Hola, Maribel. Bueno, no puedo estar ahí físicamente contigo, pero sí que estoy en espíritu y solo te quería decir que eres muy buena actriz, una de las grandes, pero mejor persona, mejor amiga y mejor compañera. Que te mando un beso enorme, que disfrutéis muchísimo del día y les das también de mi parte un beso a José Antonio y a Carlos. Maribel, eres una gran actriz y una compañera maravillosa y divertidísima. Me alegro mucho de este reconocimiento tan merecido. Disfruta mucho de la gala. Te mando un abrazo enorme desde Tierras Navarricas. Aquí, haciendo trabajicos. Pásalo bien. Hola, Maribel. No sabes la pena que me da no poder estar hoy ahí contigo, en este día tan especial, en este homenaje tan bonito que te están haciendo desde tu teatro, desde tu pueblo y con tu gente. Pero bueno, que sepas que aunque yo no estoy físicamente, estoy de corazón. Y tú lo sabes, porque tú y yo siempre estamos de corazón. Que sabes que me alegro mucho, que todos tus éxitos son mis éxitos y tu felicidad es la mía. Que nada, que te veo pronto, que me debes una. Que te quiero, amiga. Hola, soy Rafa Salas, hermano de Maribel. Y quizás muchos y muchas os estéis preguntando por qué he elegido este entorno para hablar un poquito de la trayectoria de mi hermana. Pues he elegido precisamente mi restaurante porque aquí, hace muchos años, hace más de 30, en mis inicios, Maribel venía todas las mañanas, antes de ir a sus clases de arte dramático, que estaba aquí en la escuela de Ghecho, a hacerme los pinchos. Venía, me hacía las tortillas, los pinchos, porque que sepáis que es muy buena cocinera. Y entonces, yo creo que es el mejor reflejo que podemos tener de Maribel. Porque aquí se ve que es esfuerzo, perseverancia, un momento en el que ella eligió su pasión, que era el teatro, y que sabía que se metía en un mundo muy difícil, en una montaña rusa, y ella siguió adelante. Y entonces, creo que es el mejor recuerdo que me queda de sus inicios. El cómo nos ayudábamos mutuamente los dos en los inicios. Entonces, pues simplemente, enhorabuena por este reconocimiento, y que nada, que sigas así, que te quiero. ¡Uy, tata! ¡Enhorabuena! ¡Qué ilusión! Ahí en nuestro baracaldo querido, me alegro mucho, mucho. Oye, disfrútalo, pásalo muy bien, y nada, que estoy muy orgullosa de ti. Y búscame, a ver si estoy por ahí, que puede que haya ido, y lo celebramos. Nada, pásalo muy bien. Y enhorabuena a José y a Carlos también. Venga, nos vemos pronto. Besitos. Maribel, enhorabuena por este homenaje. Merecido mi modo de ver, quería decir yo que soy tu hermana. Pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe que eres una currante nata, que haces de tu trabajo tu pasión, y eso se nota. Así que, como digo, creo que es bastante merecido. Un beso. No podrás caer contigo, pero bueno, te llevo en el corazón. Un besito. No, ma, hoy estamos aquí celebrando tu trayectoria. Y por supuesto no podía faltar mi vídeo, no porque sea tu hijo, sino porque probablemente sea el mayor experto en tu carrera como actriz. Y es que a pesar de que no estuve desde el principio, sí que estuve desde mi principio compartiendo escenario contigo incluso antes de nacer. Y en fin, aunque no recuerdo mucho de esa época, me habéis contado un montón de historias de cuando tenías vuelo por ahí, tenía que llevarme ahí tan carrito para que me diéseis de comer entre función y función. También me habéis contado lo peor de este trabajo, los altibajos, la incertidumbre, el que me intentaseis calentar un biberón y que os cortasen la luz de repente. Pero bueno, yo tengo que decir que desde que tengo uso de razón he vivido la mejor parte de este trabajo. No recuerdo una vida sin mi madre en la televisión. Recuerdo todas las semanas juntarnos a ver el nuevo capítulo de Vaya Semanita. Recuerdo cuando te empezaban a parar por la calle. Me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota cuando fuimos a Disneyland París que me puse a hacer cola para que Goofy o Pluto me firmase el librito y de repente miré a un lado y se te había formado una cola a ti de españoles. Y en fin, después empezaron a preguntarme en clase mis amigos cómo era tener una madre famosa y tal. Y me acuerdo que yo lo tenía tan normalizado que no sabía nunca qué contestar. Así que al final acabé contestando que tener una madre famosa es llegar tarde a todas partes porque te paraban por la calle y conocías a mucha gente. Y bueno, también recuerdo, por ejemplo, cuando todavía era muy pequeño como para quedarme solo, pues ir a los ensayos contigo, ver las obras de teatro que hacías una y otra vez. Me acuerdo, por ejemplo, Todos nacemos vascos, me la aprendí de memoria de verla ahí desde Bambalinas. Y en fin, que nada, todo esto ha conseguido espantarme porque está claro que luego llegaremos a ello, pero he acabado siguiendo un camino parecido al tuyo. Y es que es normal porque al final, tanto contigo como con Aita, he vivido en primera persona lo que es tener una pasión poco convencional y trabajar y perseguir tu sueño hasta, en vuestro caso, conseguirlo. Más tarde también, cuando ya empezasteis a contagiarme esta pasión vuestra por el teatro, empecé a hacer mis primeros pinitos como técnico de sonido y tú me llevaste a hacer kilómetros con Trapus Arrak, con Santi Ugalde, a montar la poca escenografía que llevabas y a disparar los pocos audios que tenía la obra, pero bueno, me sirvió para hacer muchas tablas. También recuerdo cuando estuve ya a punto de entrar a estudiar para técnico de sonido que me llevaste a Sevilla, vi el set de ahí abajo, me presentaste a todos los técnicos de allí para que viese cómo funcionaba un plató profesional. También recuerdo vivir allí el estreno de la serie y el exitazo contigo y después he vivido, por supuesto, un montón de quebraderos de cabeza con mi carrera que por suerte te he tenido a ti ahí, que tú ya los has vivido. Y aunque a veces te frustra verme tropezarme con las mismas piedras con las que tú ya te has tropezado, siempre me has ayudado a tomar las mejores decisiones al nivel de que incluso al final ya hemos acabado de trabajar juntos en un teatro, ya yo en calidad de profesional, sonorizándote, que es todo un placer, por supuesto. Así que bueno, felicidades Ama por tu trayectoria, estoy súper orgulloso de ti y nada, que te quiero mucho, no me podría haber tocado tener una madre mejor y bueno, que todo esto yo ya te lo he dicho, aunque tú no lo sepas. Mira. Bueno, Maribel, creo que no yo. Pero todo el mundo hoy se acaba de enamorar de tu hijo. ¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que estaba pensando cuando le veía? Que qué buen rollo tienes que tener con él, que qué buen cómplice, que qué buena persona que te escucha y que él sí que sabe lo que tú eres de verdad. Él te conoce y ha vivido contigo. Ha contado cosas tan maravillosas, tan bonitas, que te hacen a ti madre maravillosa y mujer. Pero es que sobre todo estoy seguro, Maribel, que cuando le ves a él ya todo lo demás no existe. Así es, es mi termómetro. Es la persona a la que le comento siempre, a la que le pido consejo. Me parece que es súper sensato y que tiene mucho gusto y que ama esta profesión lo mismo que yo. Y la verdad es que no me podía haber tocado un hijo mejor. Estoy súper orgullosa de él, de todo lo que ha hecho. Me ha pasado momentos, pues como todos los padres, de incertidumbre, de a ver qué vas a hacer con tu vida, de esas cosas que las madres. Que yo no he sido consciente de que yo lo viví también en mi época y con él no he tenido esa paciencia. Desde aquí te digo, hijo, que no he tenido paciencia porque soy tu madre y es lo que me tocaba. Te tenía que meter la caña. Eso es así. Pero es muy gracioso porque él me dice, joder, ama, qué mala hostia tienes para ser cómica. O sea que con él me toca también la madre, la parte dura. Oye, Maribel, ¿cómo se puede ser tan buena actriz y en la vida real no actuar nunca, no fingir nunca? ¿Cómo se puede ser tan buena actriz y cuando sales a la calle ser Maribel y tener la capacidad de ser tú todo el rato? Eres cero actriz en tu vida. Eres actriz solamente ahí. Y por lo visto cero actriz también en el espectáculo porque todos han dicho que soy buenísima persona más que actriz. O sea que no debo ser muy buena. No, la verdad es que yo adoro mi profesión, pero sobre todo, como ha dicho Carlos, amo a la gente. Me encanta conocer gente. Cada proyecto para mí es ilusionante por eso, por los compañeros, por compartir experiencias nuevas con personas. Yo creo que es el aprendizaje más grande que puedes tener en la vida, compartir con gente, escuchar. Y en ese sentido a mí me gusta muchísimo la gente y me muestro como, pues como, quiero que se muestren los demás conmigo. Tú sabes lo que es ser madre y actriz, que eso no es nada fácil. Quienes lo han vivido lo saben. Y yo estoy seguro, Maribel, de que se actúa mejor cuando se está enamorada. Sí. ¿Sí o sí? Sí, sí. Vale. ¿Sabes lo que es actuar sin estar enamorada? ¿Por qué me haces esta pregunta capciosa? Bueno, pues, sí, claro que lo sé. Claro que lo sé. ¿Qué diferencial? Bueno, pues, cuando tú estás plena en tu vida, cuando estás feliz con la persona con la que compartes tu vida, como es mi caso, que también yo voy a hacerle un homenaje a mi pareja, Gerard, que está ahí. Y cuando eres feliz y estás plena, pues, al final, todo fluye de otra manera. O sea, que el estado, para mí, el mejor estado de un ser humano es compartir con alguien, tener un compañero de vida que te sostenga, que te apoye, que te ayude y que te acompañe en este camino. Así que eso te da la felicidad completa. Oye, ¿qué tal eres como suegra? ¿Te ha tocado ser suegra ya o...? ¿Sí? No te imagino, fíjate. No sé si estará ella por aquí. Puedo hablar libremente. No, tengo una nuera maravillosa. Es una chica estupenda que lleva ya con mi hijo un montón de tiempo. Y la verdad es que yo creo que nos entendemos bien. Nos compartimos la ropa, tenemos el mismo número de pie, nos cambiamos el calzado, las colonias, no sé. Yo estoy contenta. Yo creo que soy maja como suegra, pero habrá que preguntarle a ella. Me parece que soy muy maja, ahora que lo pienso. Demasiado maja. Oye, bueno, yo lo decía al comienzo, ella es una mujer maravillosa. Lo han dicho todas sus compañeras y eso no siempre ocurre. Pero tengo la sensación, Maribel, siempre lo digo, de que estás viviendo y recogiendo poquito a poco mucho esfuerzo y mucho trabajo. Muchas horas en camerinos, muchas horas con tu niño de un lado para otro. Que estás recogiendo todo lo que has sembrado durante tantos años en tantos sitios distintos. El hacer a la vez cuatro cosas y no llegar porque tenías que moverte por todos los sitios. Este es un momento estupendo como mujer, como madre y sobre todo estás un momento estupendo por cómo miras. Que miras muy bonito, Maribel. El cariño que te tienen aquí en Baracaldo es un cariño universal. Yo sé que tú lo sabes, que lo sientes y lo sientes de verdad. Algunas de esas amigas tan majas que te han dicho, ay, qué mona eres, pero no puedo estar. Qué estupenda eres, pero no puedo ir. Ay, lo que te quiero, pero chica, estoy en casa. Ay, que de verdad eres la mejor, pero hoy no voy a ir a visar esto. Algunas igual no te han dicho la verdad. ¿Ahí te han venido? No. Bueno, no sé. Vamos a dejarlo en no sé, ¿de acuerdo? De momento, cariño, vamos a darte, mira, en tiro de persona clave, está estupendo este premio que vamos a dar a los tres. Porque tú eres clave para quienes nos gusta el espectáculo, pero nos gusta mucho, 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 pero mucho, Maribel. Fuera de las luces, ver gente como tú. Te lo digo de verdad. Así que es un placer para mí estar aquí contigo y te van a dar este personaje clave, tanto Iker como Javier, que son también claves para todo esto, nena. Uf, menudas son. Vamos dentro de las dos. Ven conmigo, Maribel. Por favor, esa persona clave de Iker Freire y Javier Mejuto. Ahí lo tienes. Mira qué bonito. Es bonito, ¿verdad? Muchas gracias. Esta pareja me tiene absolutamente enamorada porque, madre mía, lo que han trabajado para generar esto. Os agradezco de corazón que hayáis pensado en mí y que penséis que soy merecedora de este homenaje y de verdad todo el esfuerzo que habéis hecho. Es que ricasco porque os lo merecéis. De verdad. Un aplauso para ellos porque es que han currado muchísimo. Bueno, Maribel, pues sí, ha venido alguna. Han venido varias. Han venido muchas. De hecho, hubieran venido todas y todos. Porque yo estoy seguro de que eres una de esas pocas. Mira, eso te lo voy a decir que pasa poquísimo en el espectáculo y seguro que Carlos y la Ochoa estarán de acuerdo. Nunca he oído a nadie hablar mal de ti. Nunca. Ni siquiera a la Ochoa. Y fíjate qué. Qué bueno que quiero decir. Nunca. Y eso tiene que ser por algo. Pero ni a mis espaldas, de verdad. Nunca jamás. Lo que no me voy a enfadar, de verdad. Te lo digo en serio. Es verdad. Y seguro que tus compañeras me darían la razón. Nunca ha oído a nadie hablar mal de ti. Bueno, la verdad es que yo tampoco puedo hablar mal de ninguno de mis compañeros. Ya has visto. Cuando las he visto, hay a todas que me demuestran ese cariño y que somos eso. Caminamos juntas en esto desde tantos años que al final nos entendemos, nos conocemos, nos queremos. Y la suerte que tengo de poder trabajar con gente a la que encima quiero, que son amigas, pues eso no se paga. Pues mira, seguro que te suenan los nombres de Sol Maguna, Anne Gabarain, Gema Martínez, Amaya Alanda y Javier Campuzano, que están aquí para darte el entrega del cartel conmemorativo. Gracias. 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 Ay, de verdad, de verdad que esto sí que no me lo esperaba. Ay, de verdad que no. Que no os he visto. Bueno, Osamu y Javi, por favor. Bueno, ellos tienen que decir algo porque es que de verdad no puedo tener mejores amigos y mejores compañeros. Muchísimas gracias, Ani. Qué esfuerzo, ¿eh? Con lo que eres tú, que no la mueves del sofá y venid hasta aquí. Sorry, que no podíais venir. Mis dos rizos. Y Javi, pues venga. Maribel, yo como no iba a estar aquí. Tú siempre tiras de mí. Tú eres la bomba, Maribel. No, no, no hemos venido a hablar de ti. ¿Te guste o no hemos venido a hablar de ti? Porque eres maja, eres generosa, eres simpática, eres guapa, excelente actriz y... Venga, sigue tú. Bueno, yo qué te voy a decir. Que Ani es súper guapa. Ah, no, que eres tú. A ver, que sabes que te quiero, que estoy contigo, estamos juntas desde los inicios y que espero que sea para siempre, porque no me quiero separar nunca de ti. Que eres la mejor. Pues yo voy a decir que a mí este premio me parece bien, pero me parece poco. Yo pondría el Teatro Baracaldo, Teatro Maribel Salas. Que es un placer, que es un placer y verte emocionada y ver que llega y este público que te ama, Maribel. Es un placer siempre. Bueno, yo no sé qué decir porque la verdad te quiero como amiga. Lo que te digo de verdad no se puede querer a ninguna amistad. Pero eres muy buena actriz, de verdad. Igual eres mejor a ti incluso. Bueno, de verdad, te quiero mucho y estoy muy contento de estar aquí contigo hoy en el día de hoy. Bueno, le dan el cartel del acto. Hija. Oye, espera. ¿Cuando entrabais qué cantabais? ¿Cuando entrabais todas? Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Ah, pues nos vamos así, venga, vamos. Eres mi timón, mi barca, mi remo, mi mar, mi remo. Eres, es de Marciel esa, ¿verdad? Maravillosas, maravillosas. Mira, yo que las he entrevistado a ellas y a ti muchas veces, siempre que vienen a Televino, siempre digo lo mismo. Hoy me lo voy a pasar bien, ¿verdad? Hoy me lo voy a pasar bien. Bueno, flores, y te las va a dar una persona que es, pues seguramente, lo que de verdad te hace subirte cada día al escenario y a pesar de todo decir, esto merece la pena. No llores, no llores porque estoy convencido, Maribel, de que podrán darte todos los premios del mundo. Pero tú, tú y yo ya lo tienes aquí y que viene a darte unas flores tu hijo Iker. Por favor, Iker. Bueno, Iker, algo tienes que decirnos. ¿Lo de la Gopasa era verdad? Sí, era verdad, claro. Todo tuyo, Iker. Pues yo no tenía nada preparado porque, como mi madre bien sabe, no me enteró de nada nunca y a pesar de que Iker ha estado encima mío todo este tiempo, pues me dijo, tú para subir al escenario no tendrías problema, ¿no? Y digo, pues no, pero no pensaba que iba a ocurrir, así que no tenía nada preparado y en lo que estaba ahí atrás digo, ah, pues voy a decir eso que le hace tanto gracia a mi madre de que para ser cómica, qué mala hostia tienes y me la has quitado. Entonces, tengo un pequeño problema. Pero bueno, nada, que lo que te he dicho en el vídeo de cuatro minutazos que también me echaron la bronca porque o todo, nada, yo ya sabes que me cuesta mucho... Ya sabes que me cuesta mucho exponerme así, soy lo contrario a lo que decía Carlos antes, que yo soy un poquito más introvert, yo soy como mi padre que está ahí en la cabina haciendo que esto suene y nada, pues básicamente eso es lo que te he dicho en el vídeo, que enhorabuena, que es completamente merecido, por supuesto, y que nada, que te quiero mucho, mamá. Gracias. Ay. Mira, hay una... Iker, bienvenido. Hay una peli, no sé muy bien cómo es la peli y tal, pero dice un momento la protagonista, yo solo quiero en la vida a alguien que me mire como le miraban a él o como le miraban a ella, ¿no? Yo quiero en la vida a alguien que me mire como te miraba tu madre ahora mismo, que te miraba con el mayor amor del mundo, igual que tú a ella. A ver, lo de la mala hostia, hijo, eso ya es genético, viene de serie y es para siempre, pero qué mala hostia más graciosa, ¿verdad? Porque es muy graciosa, es muy graciosa. Carlos vive rodeado de mujeres y tú rodeada de hombres. Así es, tengo a mi padre, con 94 años también yo, a mi hijo, a Gerard, mi chico, a Mies, que también está conmigo, que es el padre de mi hijo, que le quería dar las gracias porque la verdad que este camino, aprovecho este momentito, ya no me extiendo más, pero es que este camino no ha sido fácil y los inicios, cuando él quería dedicarse a la música y yo al teatro, y los dos teníamos otras profesiones y queríamos vivir de nuestra pasión, pues nos costó mucho, nos costó mucho y gracias a su apoyo a caminar juntos, a apoyarnos en un lado al otro, pues hoy podemos estar aquí los dos, pues él trabajando en el equipo del Teatro Baracaldo y yo aquí recogiendo este homenaje con nuestro hijo, o sea que estoy muy feliz y le doy las gracias desde aquí a Noni, un aplauso para ti también, gracias. Bueno, pues esto te hace todavía más grande, Maribel. Además, mira, muy lista ella, hace lo que tiene que hacer, el actual en la butaca y el ex trabajando. ¿Verdad, hija? Como debe de ser. Pues sí, hijo, ya está. Oye, bueno, yo os he dicho antes que era una maravillosa mujer, tienes cosas maravillosas a tu alrededor, amigas maravillosas, este hijo que es madre mía, y sobre todo, lo más importante, Maribel, verás cómo esta noche cuando te metas a la cama te vas a acordar de muchas cosas, pero sobre todo de este maravilloso aplauso que te van a dar el Teatro Baracaldo, que es solo para ti. ¡Gracias! 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 Has hecho muchas cosas, has trabajado mucho también, eso es verdad, pero lo que sí que es cierto es que entre todo lo que has hecho, querido José Antonio, querida Ochoa, lo importante está en que aquí estás y sigues al pie del cañón. Como sabéis, él está en esa fase en la que dice que ya lo quiere ir dejando poco a poco y que ese Agur Ochoa Feroz es el espectáculo con el que dice que se despide. Eso me dijo a mí hace 40 años con otra obra. Y yo dije, bueno, qué bien, ya no la tengo que ver, pero resulta que ha ido siguiendo, siguiendo, siguiendo. Alguien como la Ochoa, en el fondo, 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 no se retira nunca porque él tiene algo que tienen las personas a las que la gente quiere tanto. Una canción bonita, un vestido con luces y un buen tacón, y ella sale al escenario. ¿Estás preparada para ver tu biografía? Sí, preparada de verdad, para verlo todo, pero todo, todo, hasta aquello que me contaste un día que no querías que... Vamos a ver. José Antonio Nielfa, conocido como La Ochoa, nace en 1947 en el barrio bilbaíno de San Francisco, pasando su adolescencia en Santuchú. Experimentó un ambiente antifranquista en su familia y a los 11 años empezó a trabajar en su bar. A los 14 años aceptó su homosexualidad y la hizo pública. Muy aficionado al fútbol y jugando en el equipo de su barrio, a los 15 años decide cambiar las botas de fútbol por los zapatos de tacón. En esta etapa llega a Barcelona, donde conoce el ambiente de artistas y intelectuales. Pasa los años 1966 y 67 en la ciudad malagueña de Torremolinos, donde trabaja en los bares La Sirena y Apolo. En esta época conoce a grandes artistas y cantantes e inicia un movimiento por la libertad sexual. En 1968 es detenido en Barcelona, pasando un mes y medio en las cárceles Modelo de Barcelona y Carabanchil en Madrid. Posteriormente realiza el servicio militar en Santander. Y es en 1970 cuando crea el personaje de La Ochoa, combinando música, humor y espectáculo teatral. Su nombre está ligado al bar Ochoa, donde trabajaba cuando era más joven, pues la gente le conocía por el chico de Ochoa. Su personaje comienza a despuntar en los locales barceloneses, como La Reja y Barcelona de Noche. En 1971 vuelve a ser detenido en Bilbao y en 1974 comienza a hacerse famoso en el País Vasco. Aparece en 1978 como La Ochoa en El Garden y actúa por primera vez en 1979 en la Astenagusia, arrancando ahí su gran éxito a partir de la canción Libérate, del autor valenciano Vicente Raga. A partir de ese momento sus actuaciones y espectáculos teatrales han consolidado la carrera de este polifacético personaje, que presenta actualmente un espectáculo lleno de lentejuelas, plumas, canciones y humor. Su trabajo en el escenario lo avala, entre otras cosas, con numerosos programas de televisión. Vivir cada día, sasqui-nasqui, y sin embargo te quiero, si yo fuera presidente, la muga, gatos en el tejado, plasti-plasti, larus, vips con Emilio Aragón, hablando se entiende la gente con José Luis Col, la unión hace la fuerza, tentáculo, noche de ronda, pero esto qué es, la capital, qué tiempo tan feliz, y un largo etcétera. En cine también tiene un papel junto a Imanol Arias en la película de Imanol Uribe La muerte de Miquel, en 1984, o La Ochoa sin complejos, en 2013. En el teatro, obras como Bilbao, Bilbao, junto al grupo Carraca, Santa Ochoa estás en los cielos, un monólogo donde nunca se pierde la frescura y el humor, Euskadi, Euskadi, y Maravillas de Madrid, con Paco Clavel, Las virtudes, y Pedro Reyes. La Ochoa no es un transformista luso, ya que tiene su propia personalidad, siendo una de sus mayores virtudes, junto con la artística, el vestuario, siempre en la vanguardia del diseño, llamando la atención donde quiera que actúe por su modernidad, buen gusto, vistosidad y elegancia, no importándole viajar donde sea necesario para poder mantenerse al último grito del glamour. Ochoa es glamour. En su espectáculo actual es un remolino imparable, dispuesto a demostrar que los escenarios están hechos a su medida y que es en la noche donde más brilla y reluce. Han sido numerosas sus colaboraciones en ETV, Tele Bilbao, Radio Nervión y demás cadenas nacionales, participando en tertulias con grandes profesionales del periodismo, tratando temas de la actualidad y del corazón. Completa y avala todo lo anterior una amplia discografía con títulos como Libérate, Todas al fútbol, Bilbao Bilbao, Sexual y autoritaria, Quiero ser de la Yetxed, Toma bacalao, Vivir de noche, Genio y figura, Glamour, Masochoa, La Ochoa y yo, Divas. Durante muchos años ha regentado su último y más emblemático local de hostelería en la calle Leschundi, de Bilbao, siendo este un lugar de referencia y de encuentro de amigos, personajes y artistas en el glamour de la noche bilbaína. También ha editado un libro titulado Sin plumas en la lengua. Hace unos meses ha estrenado la obra de teatro Agur, Ochoa Feroz, con un éxito rotundo y con la que pretende, de algún modo, despedirse de los escenarios. Ha recibido el reconocimiento Athletic Sargo Saria por su apoyo incondicional a su amado equipo, el Athletic de Bilbao. Recientemente le han otorgado el premio Acrósticos en el Teatro Arriaga de Bilbao, otorgado por la Asociación Artística Vizcaína, así como el premio honorífico por su trayectoria otorgado por el concurso de Bilbaínadas. Persona y personaje, ambos entrañables y muy queridos por todos, por su singularidad, simpatía y personalidad. Un bilbaíno de pro que ama su tierra y sus gentes y que nunca deja indiferente a nadie que le conoce. La copla, las folclóricas, el atleti, le gustan muchas cosas, pero cuando me preguntan por él yo siempre digo lo mismo. Hay dos cosas en la vida de la Ochoa que son fundamentales. Una, la familia, por encima de todo, la familia. Siempre está la familia, cualquier cosa que haya que hacer se hace por la familia y él desde muy pequeñito ha tenido muy arraigado el sentimiento familiar. Y otra, los amigos. Los amigos de siempre, los que duran toda la vida, los que van llegando nuevos. Esos amigos que él reúne en fiestas, cumpleaños, presentaciones de discos, en momentos íntimos a los que les cuenta sus cosas. Los amigos y la familia y luego ya todo lo demás, incluido el amor. Eso sí, como buena folclórica, amores tormentosos. Amores prohibidos. Amores ocultos. Entraban cuatro amigas con uno al bar y él se fijaba en el uno. Amores de hombres que no se pueden contar porque no se pueden contar, cariño. Pero sobre todo, amor de verdad. El otro va y viene, pero el de verdad, él sabe guardarlo muy bien y sabe muy bien dónde guardarlo. Así que es el momento que la humanidad espera. Que coincidamos tú y yo aquí juntas a ver lo que me dices. ¿Me acompañas? ¡La Ochoa! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues, bien. Yo también, gracias. Bien, fuera la parte fina y vamos a lo nuestro. Bueno, de todo lo que has visto, se lo preguntaba antes a Carlos. Si volverías atrás, ¿qué te gustaría volver a vivir? Pues todo. Porque, claro, una cosa venía unida a la otra. Yo, por ejemplo, quería cantar desde crío, quería jugar al fútbol desde crío. Mis padres se negaban. Mi padre y mi madre decían, pero tú vas a jugar al fútbol. Y eso, todo el barrio, tu chaval juega de maravilla, me lo prohibían. Cantaba, tú vas a cantar, me veían con las partituras y decía, esto es una anécdota. O sea, que no he tenido ninguna ayuda en ese sentido. Por eso ahora, en estas generaciones que veo cómo se vuelcan los padres con los hijos, por cualquier afición que tienen, me parece maravilloso. Yo no tuve ese. Yo desde crío salía del colegio y tenía que ir a servir el bar de mi familia. Con diez añitos, once, me ponían en una banqueta y el chiquito, el vaso, abultaba más que yo. Entonces, la verdad que tenía que ser mi vida esa porque era la época. Los hijos que teníamos que ayudar a los padres o a los tíos. O sea, que es lo que me tengo que vivir, la prosguerra. Por eso soy tan mayor como tú dices. Bueno, ven aquí, acércate a mí. Fijaros en una cosa. Y esto, yo creo que a alguna vez lo he dicho, pero seguramente pocas veces. José Antonio es la persona que yo conozco que ha estado toda la vida en hostelería y que menos ha bebido del mundo. Porque tú no eras un bebedor. Tú estabas noches y noches enteras en tu bar sin probar nada y has sido una de las pocas personas a las que ese mundo, ese mundo de esa trastienda de la hostelería, nunca le llegó a convencer. Pero todo tiene un motivo, ¿no? Una explicación. Yo fui un niño prodigio de la hostelería, como te he contado. Entonces, en mi época no había marcas de vino. Era todo corriente, que traían de la lóndiga al bar de mi familia. Y eran garrafones que tenías que sacarlo con una goma, donde tenías que tú chupar o aspirar y luego ir llenando las botellas. Y me pegaba cada... que no me gustaba nada. Y con el vino tinto era horroroso porque tenías que poner una caña, ¿sabes? Entonces, dentro de abrir el pellejo, meterla, luego con el pé del pellejo allí, aguantarla. O sea que yo creo que por eso y porque encima todo lo que se vendía en aquella época era todo de muy mala calidad, solo había cuatro marcas. fundador, Garvey, Terry, veterano, soberano y nada más. Y vino María Brizá, Licor 43, Carpi, que creo que se hacía en Hacha, los hermanos Hacha en Amurrio. O sea, y luego el Chacolí, que no lo había que... Bueno, eso era horroroso. No había que lo tomara. Que viví una época no tan sofisticada que la tuya, bonito. Eran otros tiempos. Que sí, que sí. Sí. Bueno, ¿Que Leopatra murió envenenada o la envenenaste tú? Tú ya sabes que yo soy incapaz de envenenar a nadie. Bueno. No, de ponerle al día sí. Porque no tengo, como dice mi libro, sin plumas en la lengua, sin pelos a la lengua. Y nada, no me importa quién sea ni lo que me pueda perjudicar por enfrentarme a... Pero soy así y no voy a cambiar. Oye, por cierto, me encanta el traje que llevas. Atención al traje, porque este traje tiene historia. Y no una historia, además, muy bonita, ¿verdad? Cuando empezabas tú a la radio ya lo tenía. Imagínate, claro, es que cuando yo empecé solo había una televisión, televisión española, no había más. O sea, que yo, pues eso, lo que te quiero decir es que todo me gustaría que, como me has preguntado antes... Ah, el traje, bueno. Pues el traje me lo compré en Londres. Es... Maravilloso. Y como en Londres me lo hizo el tapicero que cosía a la reina de Inglaterra. Y entonces, bueno, de todas formas, Paul Smith, que es de Paul Smith, creo que solo hizo dos. Este, el que llevo yo, y en un concierto que le vi una vez a Elton John, que llevaba otro igual. O sea que... Pero Elton John se fijó en el mío, ¿eh? Cuando iba allí, yo por el Soho, bueno, tenías que comprarte tela de este tipo, porque en Londres hacía mucho frío. ¿Algo más? A ver. No, que sí. A ver, que vamos a darte unos regalitos también. Ah, también. Claro, también, también, también. For you, for me. Souvenir for you, for me. Efectivamente. Mira, esta, que es, por cierto, muy bonita, una placa de cerámica homenaje a tu trayectoria, que te va a entregar la vicepresidenta del Centro Manchego, Teresa Biciconti. ¿Vale? Adelante, Teresa, por favor. Que viene en representación de la presidenta. Ven conmigo, ven conmigo, porque te queda tan bien que te entreguen esa maravillosa, que es una escultura muy bonita, para que pongas en casa, de la Plaza de los Fueros, de Baracaldo, que te la va a entregar la alcaldesa a Maya del Campo. Que yo también tengo mis anécdotas, porque claro, ya sabes que he sido muy futbolero, como tú dices, desde crío, y mi padre me traía a ver a Baracaldo, que estaba en segunda. Porque aquí había cuatro equipos, por eso he visto tanto yo a la Real, porque venía cuatro veces. Venía a jugar con el Indaucho, entonces estaba el Baracaldo y el Vasconia, que estaban en segunda división. Como no entiendes de fútbol... Amaya te va a hacer la entrega de la placa de esta escultura de los Fueros. Adelante, Amaya del Campo, por favor. Y aquí tienes la... Ahí está. Es que ricasco, Amaya. Gracias. Bueno, pues... Fíjate una cosa que te voy a contar. Hemos llamado... Tienes que sentarte ahí, por favor. Aquí me voy a sentar, yo. ¿Te importa quitar todo esto, por favor? Es que tiene que ser retorcida hasta ponerme piedras en el camino. Pero no te sientes encima del premio, porque si te sientas encima de la plaza, ya es lo que nos faltaba. Mira una cosa. Hemos hecho un vídeo de amigas. Hemos tenido que buscar, ¿eh? Entonces teníamos dos vídeos. ¿Habéis buscado porque han fallecido todas? No. No. Teníamos el de amigas y el de enemigas. Y dije yo, el de enemigas no nos interesa para nada, vamos a ver el de amigas. A ver si te gusta el vídeo. Míralo. Música Música ¡Bombero de mi amor! ¡Bombero de mi amor! ¡Ey, qué pasa, Ochoa! ¡Sorío, Nat! Pero que eres muy grande, muy, muy grande. Ya me hubiera gustado estar ahí para daros besos a todos los homenajeados, que os quiero mucho a los tres. Pero, ¿te acuerdas cuando decimos Bilbao, Bilbao? Que yo entraba en el Arreaga y hacía, ¡vamos esa manguera! Y me decías tú, ¡ya te vale, Gorka, ya te vale! Que, ¡mua! ¡Sorío, Nat! ¡Qué grande eres, Ochoa! ¡Dios, qué bien lo hemos pasado! Hola, querido José Antonio. Bueno, para todos los que te conocen y te siguen, Ochoa. Sabes lo que te quiero, sabes que me encantaría acompañarte en este día tan importante para ti. Sé que te dan un gran homenaje a toda tu carrera, te lo mereces. Y realmente lo único que te pido es que disfrutes del día, de la vida, de los amigos que van a acompañarte y de todo lo que suceda. Porque me ha dicho un pajarito que va a ser una gala y un homenaje mágico. Un beso muy grande con todo mi cariño. Bueno, y el de Guillermo, que sabes que los dos te queremos mucho y formas parte de nuestra vida. Suerte, cariño. Ochoa, pero qué alegría que Baracaldo se haya acordado de ti para este homenaje. Me piden unas palabras, pero qué decirte que no sepas ya. Disfrútalo, Villotxá. Maite saitut. Guapo. Caixó, José, hola. Me hubiera gustado estar ahí, pero no ha sido posible. En todo caso, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte por este merecido homenaje a toda tu trayectoria artística y también para agradecerte que a lo largo de esa trayectoria siempre hayas llevado intrínsecamente unido a ella una lucha por las libertades. Siempre que se te ha necesitado, has estado al lado del movimiento LGTBI. Y en este contexto me apetece recordar aquellos festivales que organizábamos a finales de los 70 para recaudar fondos en el Teatro Artagan. O, por ejemplo, como se ve en esta fotografía, cuando llevaste el testigo en aquella primera corrica por el que fuera tu barrio San Francisco y ahí mismo, en esa misma foto, detrás, ahí mismo estoy también yo. Pues un abrazo enorme. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, primero, de estar ahora con vosotros, aunque no puedo estar físicamente por la distancia. Pero bueno, no sé si hablar en gallego, porque creo que el sitio donde lo estáis haciendo hay muchos gallegos ahí viviendo. No, lo voy a hacer en castellano porque euskera no sé. Querido José Antonio, un auténtico placer poder decirte que se te quiere, que lo que te están haciendo, este homenaje, te lo mereces. Que es muy difícil el estar tantos años como estamos tú y yo, pocos somos los que aguantamos tanto ahí arriba. Yo creo que en vez de la Ochoa, tenían que haberte puesto la corcho, porque no hay quien te hunda, hijo mío. Espero que tengas muchos homenajes más y tú nunca estarás retirado. Yo estoy casi seguro que en un carnaval o en una fiesta aparecerá una peluca, una pluma, un cachondeo y volverá a salir ese José Antonio que todos queremos y todos conocemos. No me voy a enrollar mucho porque yo puedo hacer un programa de cuatro horas, tampoco es eso. Y va a decir ahí los presentadores, no Moncho, no, por favor. Bueno, antes que nada, alguien estará diciendo, es Moncho Borrajo, hoy que mayor está. Sí señora, sí, los años pasan para todos. José Antonio, se te quiere, se te quiere muchísimo y sabes que siempre que voy al Bocho, te llamo, cuento contigo y nos seguiremos reuniendo durante todos los años que nos permita la vida. Un besazo y ya sabes, la corcho. Hasta luego. ¡Hola José! Mira, no quería dejar pasar esta tarde sin felicitarte por este homenaje tan y tan merecido. Quiero ganarte un plazo enorme y decirte que me siento privilegiada de haber compartido el escenario contigo, haber hecho, pues no sé si locuras, pero desde luego historias muy divertidas, pero me siento mucho más privilegiada de todos esos momentos que hemos pasado fuera del escenario. Me considero tu amiga y quiero que nos sigamos viendo mucho, mucho, mucho tiempo y que disfrutemos de bonitos momentos. Eres un fenómeno, eres muy grande, un artistazo y un compañero excelente. Te quiero, ¿vale? Nos vemos pronto. Bueno, chao. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Amigos, compañeros, artistas, todo lo que de alguna forma has generado en toda tu vida. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Una pregunta que sé que a la gente le interesa mucho. José Antonio Nielfa, la Ochoa, en este momento, ¿ha conocido, ha tenido, tiene o aún está esperando el amor de su vida? Creo que lo tengo en este momento. El amor de mi vida. Pero he tenido muchos amores. Ya siempre cuento que el amor de mi vida, tú lo has dicho en mi vida al principio, siempre ha sido mi familia. Mi abuela, mi madre, mis tías, que era, tenía, mi madre eran cinco hermanas, mis primas, mis primos, eso es lo más importante para mí. Y luego, pues, lo que encontré en la calle, pues he tenido de todo. Pero, últimamente, estoy feliz. Eso es lo que quieres saber. Encima, fíjate si estoy feliz, que le llevo 45 años. Claro. Tiene 31 y yo 76. Oye, ¿qué querés? Yo ya no estoy para restaurar. Estoy para que me restauren. 76 y él 31. Claro. Y cuando vais a la cama por la noche. Claro. ¿Qué? No seáis falsas, que lo queréis saber. ¿O no? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién aguanta más? ¿Quién es más apasionado? Tú le dices a él más no, más no. Y él te dice, sigo, sigo, ¿qué hago? Sepárate, galle. Cuéntamelo todo. Quiero saberlo todo. ¿Cuántas veces? ¿Todos los días? ¿De vez en cuando? ¿Un día a la semana? ¿Dos veces al año? Una vez cada 20 o 25 días. Cuando surge. Él en su casa, yo en la mía. Y el que pone más fuerza soy yo. Es que depende. Si la edad no es nada más que es un número. Como digo yo en el espectáculo, por ahí dicen que soy tan mayor que en el que no hay identidad tengo números romanos. Pero que no, que aquí hace falta es tener la cabeza bien amueblada, tener salud sobre todo. Y, oye, ¿por qué no te puedes estar con alguien más joven que tú si los dos estamos de acuerdo? Pues sí. Oye, y imagínate que habéis terminado ya Relax, una noche de amor y pasión. Y él te dice, ay, cántame algo al oído. Y tú, ¿y tú qué le cantas al oído? Una estrofita solo. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y si es que te miento, me castigue Dios. Y con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Bueno, yo creo que hemos descubierto a un maravilloso compañero, amigo y actor, pero sobre todo a un estupendo profesional y a alguien cercano que ha compartido mucho y con nosotros como ha sido Carlos Obera, a una maravillosa mujer como Maribel Salas. Tengo que decir que yo que con la Ochoa he hecho radio, teatro, televisión, fiestas, presentaciones de discos, galas, espectáculos, cumpleaños. Esos cumpleaños con Masiel. Con Rocío Jurado. Bueno, esos cumpleaños con... ¿Te acuerdas con...? Tú también con la edad, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero es que acuérdate que Masiel canta la 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 y sigue siendo una niña, dice ella. Yo a Masiel la conocí en el año 66 en Torremolinos que fue a presentar rosas en el mar. No había ido ni Eurovisión. Y fue la primera conducción de homosexuales que se hizo. Fue antes de inventarse en Estados Unidos el día del orgullo gay, porque eso fue en el 68. Aquí ya nos detenían antes. Eso no se dice, no sé por qué. Y la conocí en esa época y participé en la primera conducción de homosexuales. Por eso conocí Carabanchel, la de Zaragoza, la de Pamplona. Total, que hice un viacrucis. El mes y pico que hizo. Pero lo más importante es que cuando llegué al penal de Burgos, que estaban los presos republicanos y nacionalistas de la guerra civil, nos decían, porque no era yo, íbamos como 50, esposaos como delincuentes, y no habíamos hecho nada, trabajar en bares de ambiente y cantar en cabarés. Y nos decían esos señores que, que qué vergüenza, por eso os traigo aquí. Y con eso me quedo. Que había gente en esa época que nos entendían. Que la calle era muy difícil, ¿eh? Oye, antes de que te demos más premios, y va a cantar Mariloca, ¿eh? ¿Verdad? Va a cantar Mariloca Baracaldo. La historia también la va a contar también, no os preocupéis. Ya mañana por la mañana, cuando salgamos de aquí, pues me vais diciendo. Bueno, ¿quién es la primera persona a la que tú le dices lo que sientes por dentro? A la que tú le dices, esto es lo que yo siento, esto es lo que a mí me gusta, yo soy esto. Era muy tímido, muy difícil para mí transmitir lo que sentía. Pero fue un chavalito, un chavalito de dos años mayor que yo, que yo tenía 16 y el 18 de Al Gorta. Y luego pues llegaron tantos, luego... El más maravilloso y el que más me quería, que se murió, que era de Baracaldo, de aquí, de Santa Teresa, Yosu, se murió con 25 años, con cáncer. En ese año murió mi ama también, con 51. Total, que fue una tragedia. Lo único importante de ese año y de lo que me quedo es que triunfé con el Liberaté. Algo me tenía que pasar que sería diferente y que sería bueno. Pues sí, y desde aquel Liberaté, él se ha liberado tanto que hasta aquí ha llegado. Bueno, ya sabes que entre toda la gente que te quiere, la gente que presume de ser amiga tuya, la gente que ha compartido contigo cosas, siempre me gusta tener un rinconcito a tu lado. Siempre me gusta estar a tu lado en las cosas importantes de tu vida, donde siempre me haces un hueco. En las cosas bonitas y en las no tan bonitas, ahí estamos. Y el que seamos de diferentes generaciones no nos afecta para que nos entendamos bien. Oye, vamos a por tu premio. Persona clave. Vamos, venga, ven conmigo. Persona clave, que te lo van a dar. Ven, acompáñame, José Antonio, tanto Iker Freide como Javier Mejuto. Persona clave. Aquí al centro, por favor. Veniros al centro. Precioso premio. Este trofeo, persona clave, va para Yosu también, que era un tío maravilloso de Baracaldo, que fue mi pareja y que falleció y que me amaba y amaba a este pueblo. Para él. Y tengo a tres personas que te quieren mucho y con las que has compartido y sigues compartiendo muchas cosas, cariño. Te van a dar el cartel conmemorativo del acto y son, mira, que tres maravillas. Loli Astoreca, Nati Ortiz de Zárate y Unai Izquierdo. Adelante, chicos, por favor. Gracias. Está por ahí Transportes Ochoa. Para que me ayuden un poquito, pues nada. No puedo decir porque de estas dos señoras, señoritas, cuando yo las conocí, bueno, que son más jovencitas que yo, las adoro, las amo y hemos vivido tanto, lo mismo en Bilbo, Bilbo, que en Euskadi, hemos tenido tantas anécdotas. ¿Te acuerdas de Miranda del Ebro? Que fuimos a la cadena SER y te preguntaron de ti que presionas la Ochoa. Es verdad. Eso es verdad. Bueno, y Unai, ¿qué te voy a decir? Unai es el... Ya sabes que se está representando una obra que es sobre mi vida y él es el dramaturgo de este exitazo que estamos teniendo y que volvemos al campus, el 5, el 6, el 7, y a Santurce y a Ibar. ¿Y Baracaldo? ¿Ebaracaldo cuándo? ¿Eh? Vamos. Baracaldo, bueno, y encima, y oye, yo, Mariloca Baracaldo, era una chica, que ya sabes que no era de Baracaldo, Mariloca, era una amiga mía que la tocó la lotería, esto es verdad, todo lo que cuento es verdad. Una persona maravillosa, todo verdad. Lo que pasa es que, claro, no podía decir que le tocó la lotería de Navidad porque no, la lotería no pegaba, digo, pues la tocó la 11. Y luego, ella no era de Baracaldo, era de Basauri. Y no me rimaba, dije, total, por 5 kilómetros más allá, ¿qué importa? Y la tocó el gordo de la lotería de Navidad y fíjate si era maravillosa, estupenda, vivía en Madrid y prometió a su hermana que le iba a dar un décimo de una lotería. Su hermano sabía que las había tocado y le dio el décimo. Luego, como dice la canción, ella se arruina, pero la hermana no, ¿eh? Oye, pues ahora vas a vivir un momento muy bonito porque esta personita a la que tú quieres muchísimo y a la que adoras sí que es una parte muy importante de tu vida porque yo lo ha dicho él y es verdad. Creo que todos los tres habéis coincidido en que cuando alguien aparece en vuestra vida lo otro ya es menos importante, ¿no? Y eso es para ti fundamental. Un ramo de besos que te va a entregar tu queridísimo Alex. Alex, ¿estás por aquí? Adelante. El pequeñito de la casa. Dale un beso. Ven aquí, ponte con él, ponte con él, ponte con él, cariño. Muy bien. ¿Estás contento? Mucho. ¿Te ha gustado todo? Mucho, hace una pasada. Sí, te ha gustado Carlos, te ha gustado Maribel, todo. Sí. Qué bien lo ves, es que es maravilloso. Le gusta todo. Ahora acaba de venir, ¿dónde has venido? De Polonia, ¿no, cariño? Sí, he venido hace poco, de Polonia, sí. No haces más que viajar, mi vida. Sí, la verdad que sí. Sales a la familia, ¿eh? Sí. Muchas gracias, cariño, por venir aquí. Y bueno, y Loli, ya sabes que cuando tuve en Euskadi, Euskadi, aquel problema en el Ayala, con todo reventado, y que me diagnosticaron piedras al riñón por acostarme con albañiles. Cariño, era por contar el chiste, pero fue realidad. Ahí el Loli estuvo en mi casa conmigo cuidándome con un cólico de... bueno, en fin. Que luego vino el otro, luego me tuvieron que quitar la vesícula, o sea que... Pues nada, que estoy muy feliz, cariño. ¿Hay alguna sorpresa más? Sí. Una monjita, sorpresa. Sorpresa, monjita a la cárcel. No, pero fíjate lo que te voy a proponer. A ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que va a cantar Mariloca Baracaldo. Qué mejor que nos das te hagamos los coros. ¿No os parece, verdad? Mariloca Baracaldo era una chica. No te voy a pintar... Porque tenía muchas ganas de jupar. Se vino pa' Madrid un más de mayo. Para ver sus sueños hechos realidad. Me vio a cantar un tango en un teatro. Pero a fuerza de tanto desafinar. Vino el dueño y le propuso que callara. Pero a cambio se tenía que desnudar todo Loca, loca, Mari loca Siempre se equivoca por abrir la boca Loca, 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 Mari loca Siempre se equivoca, siempre por amar Mari loca aguantó el trago y sin pensarlo Enseñó por poco hasta la yugular Pero al verla tan canija a la muchacha Los servicios le mandaron a pregar Se metió en un puticlú de mala muerte Y a un sudaca que era un chulo conoció Y después de cinco whisky de una noche Y hasta el cuadro de la virgen le afanó Loca, loca, Mari loca Siempre se equivoca por abrir la boca Loca, 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 Mari loca Siempre se equivoca Siempre por amor Era un día que la suerte estaba cerca Poleto de la once se compró Y mira por donde ganó cuatro kilos Y encantada Baracaldo se volvió Su hermano llegó al bingo y en dos días La fortuna de su mano se escapó La fortuna de su mano se escapó Y por eso Mari loca Baracaldo Empezó ahí en Madrid Loca, loca, Mari loca Siempre se equivoca por abrir la boca Loca, 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 Mari loca Siempre se equivoca Siempre por abrir la boca Loca, loca, Mari loca Siempre se equivoca por abrir la boca Loca, 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 Mari loca Siempre se equivoca ¡Siempre pura! Bueno, venidos todos conmigo. Pues esta es la Ochoa. Él, José Antonio, la Ochoa, pero siempre amigo de sus amigos. Ojalá, querido, que todas fuesen tan locas como tú. Hacen falta más locas, más marilocas y el mundo está igual de loca. No me hagas tanto la pelota que sé que te gusta el visón. ¡Es verdad! Bueno, mira, a ver, antes de irme lo voy a contar. Le ha regalado su prima un abrigo que era tuyo, que no sé qué. Y le he dicho, me queda mucho mejor a mí que a ti, regálamelo. ¿O no es verdad? Bien, ¿a quién le queda mejor? Lo está dudando, lo está dudando. Ese abrigo me lo veréis en Nochevieja, ya te lo digo yo. La Ochoa, un aplauso fuerte para él. Gracias, Unai, Nati, Loli. Es que es ricasco, de verdad. Gracias. Sí, llevaros todo, llevaros todo. Ayudarle, por favor, chicas. Gracias, Unai. Nos vemos en Agur Ochoa Feroz. Oye, ¿dónde estáis en Agur Ochoa Feroz? Estamos en el Teatro Campos 5, 6 y 7 de enero. El 7 ya casi no hay entradas, aviso. Y algo de Reyes, ¿qué vais a hacer? Ah, Melchora, Gaspara y Baltasora, especial a Ochoa. Qué gracioso. Ahí va a haber sorpresas y Roscón de Reyes. Un beso. Venga. Gracias, querido Unai. Hasta siempre. Agur, chicos. Ala, venga. Llevárosla, por favor, llevárosla. Estamos terminando ya esta noche, esta gala maravillosa. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que os dijeran unas palabras dos personas que han trabajado mucho por todo esto. Yo creo que algunas veces no somos conscientes de que todo lo que vemos, todo lo que vivimos, tiene nombre y apellido también. Y ellos dos llevan mucho tiempo preparando esta gala, mucho tiempo trabajando. Han recogido información, datos, biografía, han llamado amigos, han llamado a muchísimos sitios. Y la verdad, Carlos, Maribel, José Antonio, creedme de verdad que tanto Iker como Javier han hecho lo imposible para que os guste lo que habéis visto y para que os sintáis cómodos. Así que, queridos, es vuestro momento. Decid lo que queráis. Un aplauso fuerte para Iker, Freire y Javier Mejuto. Nada, yo voy a ser muy breve, muy breve. Decir que es un maravilloso placer y un orgullo tener a estos fantásticos profesionales con nosotros y un orgullo aún más grande ser baracaldés. Eso sí que es un orgullo grandísimo. Ha sido difícil, difícil la organización, pero muy satisfactoria. Siempre con la estrecha colaboración de nuestro ayuntamiento, grandísimos colaboradores y apoyan la cultura. Y eso es muy importante en los ayuntamientos. Y en Baracaldo, gracias a Dios, lo tenemos. Le doy palabra a Javier Mejuto, Esquerri Casco. Bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho Iker. Sobre todo, también, dar las gracias a todos ustedes, porque sin el público nada de esto sería posible, porque todo nuestro trabajo es por y para todos ustedes. El pueblo de Baracaldo y, cómo no, para tres maravillosas personas que quieren a su tierra, a sus gentes, a su pueblo. Bueno, aprovecho también para dar las gracias a los técnicos del teatro, que maravillosamente han colaborado en esta gala para que todo saliese maravillosamente. Y yo, aunque no sea de Baracaldo del todo, ya tengo casi más de la mitad de mi corazón aquí y me siento tan baracaldés como todos ustedes. Muchas gracias por la acogida. Gracias. Carlos, Maribel, José Antonio. He aprendido hoy, yo siempre estoy aprendiendo. Tengo la sensación de que en esta profesión, cada día que pasa aprendes algo nuevo y cuando crees que ya lo sabes todo, es lo peor, porque al final resulta que te das cuenta de que has aprendido. No has aprendido lo más importante y es a que siempre hay un día después. Gracias a los tres, porque me habéis enseñado que se puede ser maravilloso en el trabajo, pero tener también amor, cariño del de verdad, una familia, personas que os quieren. Y sobre todo, los tres me habéis enseñado esta noche y he aprendido con vosotros que nada es por casualidad, que hay que seguir trabajando día a día y que cuando todo el mundo te conoce, ese mismo mundo quiere verte al día siguiente. Y de eso se trata, de que siempre hay un día después para hacer un programa de televisión, una función, una canción. Cada uno lo que sabe y lo que le gusta hacer. Somos privilegiados, trabajamos en lo que nos gusta. Y como decía Carlos, encima nos pagan. Pues hijo, ¿qué vamos a pedir más? Ya lo único que nos falta es que la vida nos dé salud y que el futuro, este futuro tan complicado, vayamos viéndolo un poquito más claro. Me gustaría, antes de despedirme y dar paso a todos vosotros para cantar de Baracaldo Jolín, hacer desde aquí un homenaje en la persona, porque sé que está por aquí tu ama, de 97 años, me he dicho que tenía. Asun, ¿dónde estás que no te veo? Asun, ¿estás por ahí? Asun, hola cariño. Mira, yo quería hacerte a ti, contigo, ese homenaje a todas las madres de los artistas y de los que no son artistas, que sabéis muy bien cuándo echáis de menos, cómo apoyáis, cómo queréis y cómo buscáis en los hijos, en las hijas, la verdad. Tú le dirás a tu hijo lo que no le dice nadie, seguro, como todas nuestras, ¿verdad que sí? Como todas nuestras madres. Vaya contigo, Asun, que tengas muchos más años, ese homenaje a esas madres que siempre han estado ahí y que conocen como nadie a sus hijos, pero para ellas sus hijos son los mejores hijos del mundo. Estaría bueno. Te mando un beso, cariño, estás estupenda, da gusto, da gusto. Gracias, Asun. Carlos, Maribel, Ochoa, aquí todas para cantar este de Baracaldo Jolín. Oye, que me ha encantado estar aquí. Amaya, tienes la suerte de ser la alcaldesa de una ciudad maravillosa, de un lugar estupendo. Siempre que vengo a Baracaldo me recibís con tanto cariño, que para mí es un placer. Es que ricasco, espero que lo hayáis pasado bien. Me ha encantado compartir con vosotros, con todos vosotros y vosotras. Hasta siempre, de verdad. Muchísimas gracias. De Baracaldo Jolín, pues venga, vamos. Venga ahí. Somos de Baracaldo, ay, 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 ay. Somos de Baracaldo, ay, 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 ay. De Baracaldo Jolín, de Baracaldo mío, 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 coscoso. Porque nos gusta el vino, porque nos gusta el vino, y las sabadas Jolín, y las sabadas, mío, 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 coscoso. Para cantar y bailar, me orgullo y bala, mamá. Y para cantar y bailar, me orgullo y bala, mamá. En una casa de Aletea, yo soy el ácido en retuerto. En una casa de Aletea, yo soy el ácido en retuerto. En una casa de Aletea, yo soy el ácido en retuerto. Aletea, yo soy el ácido en retuerto. En una casa de Aletea, yo soy el ácido en retuerto. Aletea, yo soy el ácido en retuerto. Aletea, yo soy el ácido en retuerto. Lo pagamos entre cuatro, ay, vengo lea pa' arriba. ¡Venga! Baracalesa, si vas a Baracaló, Baracalesa, si vas a Baracaló, Baracalesa, llévame la maleta, que poco pesa. Ay, 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 que poco pesa, mangala, que poco pesa. Artea, yo soy el ácido en retuerto. Abstracthhh , losbredz Daniel. Gracias.